Y volvemos, la gente del 64 estaban juntos 40 años y después que estaban 40 años juntos se divorciaron Y el tipo salió pato y la tipa se fue de bucha Gracias a que empezó el movimiento Estamos de vuelta Estamos aquí, estamos aquí Bienvenidos Una vez más Somos nosotros pero no somos nosotros Como ustedes saben Chachachavo, chachacho Y esto es cuando se pueda ¿Por qué te estás gritando? Y hoy porque no me escucho Se pudo Y hoy no somos nosotros, estamos en personajes Así que cada uno se va a presentar Yo voy a presentar a Carla, ella es Lulipampín Si me ve mi hijo, se muere Él dice, Dios mío, esto es lo que yo esperaba La va a amar más Para los que no conocen Ricky no se sabe el nombre pero yo le voy a presentar Él es Viserys Viserys Talgaria Lo hemos revivido, lo hemos traído aquí para ustedes Él no murió, la realidad es que él no murió Él no murió, es que él, pues, vino para el podcast Está enfermo por si lo ven así porque tú sabes Que en el Viva Porú a ti va Sí, sí Tengo una energía cabrona pero No importa ¿Qué pasa? Tenemos a Ranira Targaryen aquí en la esquina Oye, diga Tú no eres Ranira, Ranira es over here Over here ¿A quién te le dijiste eso? Ahí está Sí, pero yo no me estoy presentando Y yo como que Emoción, emoción Exacto De celebración Dándote hype Dándote hype I'm sorry I'm sorry Yo soy Alison The bus ass bitch Small tower bitch Era booty tower Exacto Tatiana, yo quiero que tú sepas que tú presentaste a todos los originales Pero tenemos unos invitados super cool Así que es que quiero que se presente Ya vi que es como que ya ustedes conocen al Sobaco Bello O sea, no O sea, sí Cheetah girl No tengo mucho que decir Y a nuestro invitado especial de hoy Que por favor se presente El peli rojo ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres hoy? ¿Quién soy? ¿Cuál se la va a preguntar? Ay, no puedo ser quien tú quieras todos Rengoku Me encantaría Rengoku Rengoku iré Oye, saludcita Me encanta que me invitaran Muchas gracias a todos Bienvenido 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 Vamos a partir la Oye, salud 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 Ay, vicky, vicky Vicky, vicky La Ok, so la razón que ¿Verdad? Tenemos a Seba en el día de hoy Que espero Esperamos, ¿Verdad? Se repita Es porque vamos a Hablar un temita Chévere Y necesitamos ¿Verdad? Alguien que Que nos haga el camino Que nos paque Que nos paquee Que nos corrija Que nos guíe Que nos azote Yes, yes, yes Y tenemos que hacer Un disclaimer Tenemos que hacer un disclaimer Y dejar claro que Disclaimer Disclaimer Atención Este Vamos a hablar de un tema Que todos entendemos Y sabemos que Primero que nada Es delicado Para algunas personas ¿Me entiendes? Porque estamos hablando De un tema Delicado ¿Me entiendes? Delicado Delicado Que tiene muchas Perspectivas Que tiene muchas Perspectivas Muchas vertientes Exacto Y queremos dejar claro Que no somos expertos No somos psicólogos Esto se trata Para hablar de la Perspectiva de cada uno O sea, de cada quien Sobre el tema No hay ningún propósito O sea, el punto No es ofender a nadie Ni faltarle el respeto A nadie Eso así Nos queremos a todos Con mucho respeto Y, ¿sabes? Según nosotros Lo que entendamos Y lo que pensamos Y nuestras experiencias Y adelante Que nos quiere educar En estos comentarios Que nos educen Exacto Yo me gustó eso Me gustó eso Oh, Dios mío Sí Wow Aprendemos de todo Al final Todos aprendemos de todo Sí Pero es que la gente Se pica Porque mira Tontería Dios mío Sí Se vuelve un bocho Es mi color So natural So natural Te queda como Chulito Vamos entonces Yo creo que decir Más o menos El significado De Yeli Digamos el significado De identidad de género Porque Esa es otra cosa Mucha gente Lo confunde demasiado Hay mucha confusión Tiramos la pregunta En el Exacto En el story Sí Y vi que mucha gente Contesta como que Cosa La pregunta era ¿Qué piensas De la identidad de género? Exactamente Me encantó alguien Que escribió Como que no confunda La identidad de género Con la orientación sexual Hablé con muchas personas Y confunde mucho eso Sí Cuando Tatiana me hizo El acercamiento De venir para acá Y comenzamos a hablar Yo le dije Lo que pasa es que son Dos cosas completamente diferentes Orientación sexual E identidad sexual Exacto Son cosas completamente diferentes Y yo hice mi research Hello Taty, Taty ¿Qué es identidad sexual? Ok Vamos a Identidad de género Mira mami Ay El vino El vino Identidad de género Orientación sexual Ok Y Exacto Pero voy a aclarar algo Este El género No es Femenino o masculino Ok En ese sentido Estamos hablando de sexo Lo que tú eres O sea Biológicamente Sea hombre Sea mujer Ese es el sexo Género Realmente Viene siendo una Construcción social Y cultural binaria Comúnmente asociada Al sexo biológico O sea Es la percepción de La percepción social De lo que tú tienes que hacer Por ser hombre o mujer De lo que es un hombre Y de lo que es una mujer Eso es el género Ahora Identidad de género Es el concepto Que se tiene de uno mismo Quiere decir La percepción que tienes tú El autoconcepto Exacto No tiene nada que ver Con tu sexo Ni sexualidad Tu sexualidad Ahora Tu sexualidad Es tu orientación sexual Quiere decir Este Eres lesbiana Si a ti te gustan las mujeres Si te gustan los hombres Exacto Tu orientación sexual Tu orientación sexual Exacto Que hay un montón Yo me puse a buscar Y hay sobre 20 Y yo ¿Qué es esto? Yo estaba hablando exactamente de eso Hay tantos labels Ahora mismo ¿Por qué tienen que haber tantos labels Si al final del día Lo que tú quieres Hablando claro Es bellackear ¿Me entiendes? A ti no te Al final del día No te importa la otra persona O si te importa Tú lo vas a saber desde antes No importa con quién sea El punto es bellackear ¿Verdad? Ya Yo pienso que a veces Los labels Como que se construyen Dentro de esa misma comunidad Porque ellos quieren sentirse O sea A veces es algo positivo Y a veces es algo negativo Ellos quieren sentirse Que ellos pertenecen Como que Yo soy visto Yo pertenezco a esto Y esto es lo que nosotros somos Y estamos bien orgullosos De ser esto Como buscar gente Que esté en común Con el gusto de uno O la manera en que uno piensa Uno vive Pero también Está el aspecto De que pues dividen Muchas veces Demasiado Demasiadas divisiones Demasiadas divisiones Demasiado confuso Demasiadas opiniones Hay una confusión cabrona con eso Son tantas especificaciones Que tú dices Exacto Pero que ¿Cómo tú te puedes representar De esta manera? ¿Cómo voy a dirigirme Hacia ti? Si son tantas cosas Que tengo que pensar Antes de poderme Dirigir para no faltar Del respeto Exactamente Porque también Es otra cosa En el 2022 Tú no puedes hablar Con un montón de gente Porque no está usando El lenguaje correcto Según ellos O no te lo puedes Referirnos a ellos Que la RAE Hice una aclaración Que no lo estaba aceptando El L Sí, el L El lenguaje neutro El lenguaje inclusivo No lo estaba aceptando En inglés Es mucho más fácil Porque la gente dice They Exacto They Pero en español Ella ¿Cómo tú te puedes dirigir A una persona como ella? No solo eso Cambiar un adjetivo Cambiar un adjetivo Para añadirle una E Cambiando todo el contexto Para mí Por ejemplo No es que estoy cambiando Y no te estoy respetando Pero Tener que pensar Tanto Lo que voy a decir Para no Faltarte el respeto Ni ofenderte No solo eso Ni que de alguna manera Tú tergiverses lo que yo dije Perdón Para Para decir como que Ah, me estaba ofendiendo Me hiciste sentir mal O Y yo Y yo creo Y tú sabías que el propósito De yo decirte esto No era eso al principio So Tú estás picking off Lo que yo estoy diciendo Para En ese sentido La línea finita está Específicamente en eso O sea Yo puedo respetarte En el hecho de que tú Hables con un lenguaje Es inclusivo Pero entonces Respétame tú a mí Que yo no entiendo tanto ¿Verdad? Y no quiero estar En esta disyuntiva De Ay, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Esto, lo otro O sea, déjame hablar Entonces como yo entiendo Que es correcto hablar O que O que yo he aprendido a hablar Entonces tú Exprésate como tú quieras No tengo ningún problema Con que me diga Ella, ella, ello O lo que sea Y te puede corregir también Claro, me puedes corregir Y si yo hablo contigo Y puedo Entonces En el momento que hablo contigo Acordarme de que Entonces tú te sientes cómodo Incómodo De ciertas maneras Pero tal vez yo lo hago Pero no específicamente Hay gente que se siente Súper ofendida Sí Cuando tú les dices De primera instancia No, porque tú Ella Yo no soy ella Yo soy ella Ok Pero entonces Esa es tu vida Esa es tu journey Me entiendes Déjame entonces Lo entiendo Pero Te respeto Puedes hablar de esa manera Pero entonces Yo que no lo entiendo tanto Pues dame un break ¿Entiendes? Como que Es una línea bien finita Ahora que dice Que Vicky dijo lo de journey También hay que entender Que hay personas Que están pasando Por un proceso De identidad Claro Y eso es Bien fuerte Entonces Yo pienso que las personas Cuando te salen Hacia la desobensiva Es que quizás Están batallando Sí Se están reflejando Claro Buscando a qué pertenecer Sí Y debe ser bien difícil Pero O sea Y obviamente Es mucho más difícil Es mucho más difícil Para esa persona Pero es también difícil Para los que rodean Y no están acostumbrados Y nunca en la vida Se han topado Con una persona Pienso que Por más que tú puedes Hasta educar A una persona De manera respetuosa La persona Debes tener el tacto Exacto No Y la persona Al final del día Escoge si realmente Se adapta O sea Se adapta o no Y eso no quiere decir Que es una falta de respeto Hacia tu parte Porque te quiere querer Y te puede querer Y te quiere Te quiere amar Y te quiere Pero O sea No tiene nada que ver Con el tipo de adjetivo Que te está Exactamente Pero tengo Tengo algo que decir Uh Se está preparando Se penó el pelito Muy Amargarme la trenza Hay algo que no se puede negar ¿Me entiendes? No hay manera de yo diferir Que tú quieres Que yo te llame Ella Porque al final ¿Me entiendes? Independientemente De cómo te identifiques El cual No es una intención De falta de respeto Yo te veo Vicky Y te voy a decir Ella ¿Me entiendes? Entonces Si tú te ofendes por ella Yo me voy a quedar Como que Pero como yo voy a Mi amor Vas a tener que ponerte Un cartel diciendo Llámame ella ¿Me entiendes? Constantemente Te vas a encontrar Con personas Que no te van a decir ella ¿Me entiendes? ¿Alguien me podría hablar Sobre estas personas Que se identifican como ella? Las personas que se identifican Como ella Son personas que son no binarias Que no se identifican Con ningún tipo de sexo Con ni mujer Ni hombre Ni mujer Ni hombre Ok ¿Y eso viene relacionado A qué? ¿Cómo es relacionado a qué? I mean ¿Debido a qué? ¿En qué sentido? Porque yo pienso como que Si es cuestión de gusto Si es cuestión de Si es atado a la sexualidad Exactamente No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con la sexualidad Tiene que ver Con el tipo de persona Y el cuerpo en que tú vives Como tú te identificas ¿Tú sientes que estás En un cuerpo que no pertenece? No, no, no Las personas transgénero Sí están en un cuerpo Que no les pertenece Y por eso es que Se cambian el sexo Las personas que son no binarias No se identifican Siendo hombre ni mujer So, por eso dicen que Por eso es el nuevo noun De ella Porque no me identifico Ni con ella Ni con él O entiendo que hay veces Que te identificas Con el hombre Y te identificas Con la mujer Eso es lo que yo pensaría Eso es lo que yo pensaría Que tú eres gender fluid Eres de género fluid Exacto Y volvemos Tú puedes ser gender fluid Y no es lo mismo Porque yo no soy gender fluid Y yo hice un montón De ropa de mujer Y yo soy bien amanerado No tienen Una cosa no tiene nada Que ver con la otra ¿Me entiendes? Incluso yo misma ¿Me entiendes? Entonces Todos terminamos siendo ¿Me entiendes? Gender fluid Exacto Pero volvemos Yo soy bastante Hombre también Tú me ves aquí Allison Oh sí Small tower Big bitty ass bitch Pero like Sometimes I can be You know fucking auto Tra carry on your ass bitch Sí Ok Este ¿Qué te iba a preguntar? Te me olvido Sigue hablando Ok Ya entendés eso No olvides darle subscribe Ahí Ya No olvides Comment Dando like Suscríbete Siempre Siempre Mira los comments Nos encantan Siempre los contestábamos TikTok Instagram Los vamos a leer Todos Mira Entonces En una de las preguntas Que En la pregunta que hicimos En la cajita Una persona contestó Que solamente existe el sexo O sea El género masculino femenino Que él considera Que eso es un trastorno Que es un trastorno mental Trastorno mental ¿Qué piensas de eso? Yo siento que Se me está haciendo Entrevistado O sea Tú piensas Uy Drink that shit up O sea Estamos aquí especulando Ok Like No 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 Esto O sea Realmente Estos son pensamientos No Desmenuzando Pero yo pienso Que esa persona Alante No es ni doctor Ni nadie Para decir Que eso es un trastorno mental Está bien Pero independientemente de eso O sea La raíz siempre es masculino Femenino Porque algo que no está Él no está acostumbrado a ver Y para él Algo raro Tal vez es como que Ah esa persona está loca Sí pero el doctor En el video que ustedes dicen Lo que el doctor Se está refiriendo Es que la persona Tiene un trastorno En la cabeza Por el hecho De que quiera crear Un sustantivo nuevo Unos pronouns nuevos Unos adjetivos nuevos Cuando eso no existe Porque las reglas Estás hablando de lenguaje No estás hablando De tu orientación sexual De tu persona No estás hablando De más nada Estás hablando del lenguaje Si tú quieres construir Un lenguaje nuevo Porque no te sientes Representado por el lenguaje So you're taking it that far Exacto O sea Ayer alguien me dijo algo Yo estando de la comunidad Sometimes digo como que Hold it Oye verdad Quiero saber como que Tu perspectiva Estando en la comunidad Esas personas así Que son extremistas Con esto Yo apoyo a todo el mundo Pero hay cosas que yo no entiendo Y en esas cosas Que yo no entiendo Simplemente decido No gastar mi energía Yo no te estoy No apoyando No estoy No siendo parte de tu journey Ni faltando del respeto Simplemente como yo no entiendo At this point of my life Yo no voy a gastar mi energía En algo que Simplemente es demasiado difícil Para mí me entender ahora mismo Y no estoy interesado en Get into it That's me Pero independientemente de eso De lo que comentó Carla De que el mental illness Y eso Realmente Actualmente Eso es un debate Mundialmente ¿Me entiendes? Como que no estamos diciendo Nada Que esté fuera De la realidad No estoy diciendo Que es un hecho Que es un mental illness ¿Me entiendes? Estoy diciendo Que es algo Que se lleva a debate Y se discute ¿Me entiendes? Sea por la razón que sea Hay que entender Que hay mucha gente Aunque es bien conservativa Sí ¿Me entiendes? Exacto Conservadora Thank you Thank you Thank you Thank you Y obviamente Todas estas cosas Al salir de la luz A la gente Hablarlo de manera más liberal Y expresarlo Y exigir Que obviamente Se les valide Y estamos en el 2022 Recuerda que en el 64 esto no se hablaba En el 98 esto no se hablaba Muchas veces Esto tú no lo hablas Con tus papás en tu casa ¿Me entiendes? Por eso nosotros Te traemos Esta conversación Porque estas son conversaciones Que son importantes Y uno siempre tiene Estas dudas Porque tú Estabas en tercer grado Y tenías algún classmate Que era bien diferente A todos los demás Y era bien raro Y era un outcast Y era una persona Bien diferente Tú no entendías A esa persona Exacto Y muchas veces Lo ponías como Ay lo siento Mi dragón está por ahí Está volando Es que falta un micrófono Para él Y estar cojurando Por favor No es que lo trago 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 El hecho es que no podemos Pretender entender a todo el mundo Podemos tolerar a todo el mundo Ah exacto Pero yo no te tengo que entender Para tolerarte ¿Me entiendes? Pero ahí viene Este cuando se va Dijo lo del 64 Tiene que ver mucho La crianza Sí O sea nuestros padres No se criaron Con esto que estamos hablando En estos días Tú hablabas eso Y te iban a matar Yo pienso verla Que la generación Que está creciendo Va a crecer más abierta Claro A todo lo que está pasando Es más abierta Pero es mucho más sensible A todo lo que nosotros No somos sensibles ¿Me entiendes? Es correcto Ellos le buscan la mínima Digo ellos La gente menor que yo La quinta patada 18 o 16 años Seba tiene 25 A que sepan Pero le buscan La mínima cosa Para debatir Para me ofendiste Cogí esta parte De lo que tú dijiste Que me molestó Y la trastornaste Y la utilizaste Completamente diferente A lo que yo quería decir El mensaje que yo llevé No era ese Y tú te enfocaste En algo completamente diferente Y honestamente Eso está mal Por el hecho de que Hay algo que los jóvenes Tienen que entender Y es que tú compartes el mundo Con más personas ¿Me entiendes? De la misma manera De la misma manera Que tú quieres ser escuchado Tú tienes que estar dispuesto A escuchar Y respetar el hecho De que hay gente que es mayor Es como cuando vino La tecnología papi Todo el mundo pensaba Que en el 2000 Por culpa del Britney Spears Y los Backstreet Boys Se iba a explotar el mundo Se iba a explotar el mundo Por todas las computadoras Fue una transición ¿Me entiendes? Pero las transiciones Siempre son difíciles Son difíciles So Tienes que darte la oportunidad Ahí cae la importancia En la educación ¿Me entiendes? Ok La persona dijo Un comentario Que estuvo negativo O lo que sea O para ti te ofendió Ok Pues sabes qué Tú Así mismo como esa persona Usó sus redes sociales Para explicarse O decir lo que tuvo que decir Tú escribe Tu opinión De manera respetuosa Educando a esa persona Sin tener que cancelar A esa persona Porque eso es irógico Eso es feo O entonces Exacto Exacto Como que Yo tengo que Traerle esta pregunta Bien controversial No sé si ustedes saben Hace poco La película De Buzz Lightyear Disney Que tuvo una Mate que se amane Vamos a traer Una raqueta Para la próxima Aquí hay alguien Como que tiene un color Raro Porque esta mosca Es que es un mosquito No es una mosca Es una mosca Es una mosca Bueno pero nada Buzz Lightyear La película Este que tiene una escena Que son Creo que son dos mujeres Unas lesbianas Que se están besando Como un segundo Y en verdad Disney está tratando De ser súper inclusivo En todas sus cosas Está tratando de entrar En el tema ¿Verdad? No solo Disney Los muñequitos nuevos ¿Me entiendes? Todo Exacto Todas las caricaturas Yo necesito saber La opinión de todos ustedes En cuanto a nuestros niños Y este tema Yo quiero dar mi opinión Por favor Yo quiero dar mi opinión también Yo no tengo problema Con que eso se represente Porque no pienso Que esté obligando O diciéndole a los niños Que deben hacer esto Yo creo que los está acostumbrando A entender en el mundo En que viven Y que es una realidad Y a pesar Y volviendo al tema Y que es normal Que es normal Es algo que pasa Y volviendo al tema De lo que hablamos De nuestros padres De que en el 64 No se hablaba de eso No se hablaba de eso Pero pasaba Pasaba Y volvemos La gente del 64 Estaban juntos 40 años Y después que estaban 40 años juntos Se divorciaron Y el tipo salió Y la tipa se fue de bucha Gracias Gracias a que Empezó el movimiento Estuviste 40 años Espectá con tu marido Porque no te dejaban En tu familia O porque tú no podías ser feliz Porque la sociedad No te dejaba Fuck that Mira yo necesito Que le busquemos Un micrófono a la mosca Porque ella está Bien interesada En este tema La vas a matar Vamos a abrir la puerta Para que salga Y no creo que salga Por la luz Puede ser que Tren más Yo también pienso Que es algo normal Tú no le puedes Este Como que Tapar el sol Con un dedo A tus hijos Porque tú no Apoyes Esto que está pasando Esto tu hijo Lo va a ver Ya sea a esta edad O a una edad Que sea adulto Y sabes que Tú puedes criar Y tratar de evitar Ciertas cosas Por un tiempo Y cuando tu hijo Llegue a la vida real Se ve contra el congreso A la gente le gusta Lo prohibido A todo el ser humano Le gusta lo prohibido Y sabes que No solamente eso Tú no sabes Si tu hijo Es lesbiana O es lo que sea Tú no sabes La orientación sexual Y sabes que Le estás cedando Una puerta De apoyo Y le estás abriendo Una puerta En la calle Para buscar Los que no le están En la casa Exactamente Porque tú vas a buscar Ese approval afuera Exactamente Esto lo habíamos mencionado En un podcast anterior Lo importante Que es la educación Si tu hijo Se te acerca Y te hace X o Y pregunta Es porque Ya lo pensaba Exactamente Esto es tan sencillo Yo le pregunté a mis papás Cuando yo era pequeño Yo tengo un tío De un tío de mi papá Que tiene Su pareja Desde hace mil años Y yo le pregunté En el carro Mira Yo creo que Ellos son novios Mi serie Tranquilo Y él Seba Desde cuando Te identificaste Con tu orientación sexual Desde pequeño Desde pequeño Le preguntaste a tu papá Estaba en el carro Y yo le dije Pero Porque tú le dices Que es su pareja Y no le dices Que es su novio Así te dijo tu papá Yo le dije a él Oh Porque me dijo Es la pareja De él De fulano Y yo La pareja Pero Es su novio Es la novia de fulano Es la novia de este Es el novio de este Y a esta persona Específica Le está diciendo pareja Eso te ofende No me ofende Ok Pero si yo fuera tu novio Y tú Le dices a otra persona Honestamente Aquí sí me molestaría Si yo soy tu novio Y tú le dices a otra pareja Él es mi pareja Ok Eso pasa mucho En el ambiente O sea En vez de decir novio O novia Dicen pareja Sí porque tiene el tabú De que Adiós Es mi novio Exacto Sí sí Pero yo misma Por respeto Es como No sé si esa persona Se siente como En yo decirle Ah tu novio Yo misma Utilizo la palabra pareja Con los gays Mira sabes que Después de que ella le haga De su contestación Voy a hacer una historia Ok Mi contestación A lo de La inclusión de los niños Ah ya Se me había olvidado Este No en verdad Es que iba por la misma línea De Tatila Lo que pasa es que Pensé que Tatila Se iba a ir por otro lado Pero yo pienso Oye Dime Ricardo Ese micrófono Lo tienes que dejar en la mesa Entre la mosca El micrófono La mosca te quiere a ti Mi lago Quiere tomar mi lago Este No Realmente voy por la misma línea De Tatila O sea yo pienso Mira esto es tan sencillo Como el hecho de Si tú te pones a pensar Y lo pones En un plano De temas Este El tema Del lesbianismo Por ejemplo En la película De vos Este Como si Es como si fuera Cualquier otro tema Del cual tú quieres Proteger a tus hijos La agresividad Que si Hay por ejemplo La violencia Hay por ejemplo Yo conozco muchos padres Que dicen No yo no dejo que mis hijos Vean películas Donde Matan gente Como que de acción Que me ¿Por qué? Pero en el mundo real Mata a la gente ¿Por qué? O sea ¿Por qué tú quieres Proteger tanto En tu hogar Solamente en tu hogar Porque en el resto del universo En el resto del mundo Donde tú vas a exponer A tu hijo En la escuela En la calle Cuando estés jugando Con sus amiguitos Va a estar expuesto A eso A las noticias A todo ¿Por qué dentro de tu casa Tú quieres proteger Tanto a tus hijos De eso Si Fíjate Yo difiero un poco Como quiera Como quiera Como quiera Va a estar expuesto a eso Entonces Si tú lo proteges En tu casa Y crías a tu hijo Como en una burbuja No Yo por ejemplo Lo que sí estaría consciente Es que si por ejemplo Si mi hijo Va a ir a ver La película de voz Yo quisiera estar presente Para que cualquier duda Que él tenga Por ejemplo Esa película de voz En una gira de la escuela Y él la vio Ok Y nos preguntaron Nos enviaron una carta A todos los padres Dándonos Para que diéramos El consentimiento Porque surgió En el mismo momento En el que estaba pasando Toda la Una cosa Toda la controversia Toda la controversia ¿Verdad? Y pues nos enviaron Una carta Para que supiéramos Y autorizáramos Yo autoricé Pero igual Cuando Ian llegó Yo le dije Ian todo bien Y la película ¿Qué tal? Mami sí Todo bien Brutal No te mencionó nada No me mencionó Absolutamente nada Y igual Pero Ian ha estado expuesto ¿No? Ha estado súper expuesto Yo tengo muchas amistades gays Es algo normal Para él Se vuelvelo en una película Es como que Te voy a decir Pero también hay un aspecto Que hay una edad para todos Gracias Eso mismo iba a decir Lo que estaba diciendo De que como que Ah este Hay que exponerlos Porque esto es lo que está pasando En la vida real Obviamente tú no vas a exponer A un niño De cuatro años Dos años por ejemplo A ver una película En donde se están Explícitamente Matando Está bien O teniendo relaciones sexuales Exacto Hay una edad para todos Pero de todas formas La sexualidad Es bien abierta En estos tiempos Pero ellos están extremadas También Estamos sexualizando A los dos personajes Que se estaban besando Se están besando Porque están Viéndose por primera vez Después que Llegaron del trabajo ¿Me entiendes? No se están besando Para irse a chingar No se están dando un grajeo No se están grajeando Es un beso Un beso de amor De cariño Recober a su hijo ¿Me entiendes? Bueno pues yo realmente El factor de sexualizar El hecho Dios mío Disculpen esta No sé qué pasa Este El hecho de sexualizar El hecho que está De lo que está pasando Ahí está el problema ¿Me entiendes? Porque un niño No va a ver A dos mujeres besándose Y te va a decir Ay ellas Yo creo que son novias O a lo mejor te preguntan Mira ellas son novias Y ahí tú le dices Exactamente Ahí está la pregunta El approach Lo va a hacer el niño Tú tampoco se lo tienes Que tirar en la cara Sí mira Ellas están besando Porque son novias Si él no tiene una duda ¿Por qué tú se lo estás diciendo? Totalmente de acuerdo Gracias por decir eso Porque eso es lo que iba Eso es lo que iba En cuestión de la inclusión ¿Verdad? Los niños con este tema Los niños Cuando Como dijo Carla Cuando ya te lo preguntan Es porque ya tienen Esa duda sembrada Ya necesitan una aclaración Tienen la duda Pero están preparados Para eso Voy a hablar Voy a hablar de mi experiencia Pero entonces entramos A este mundo Que quiere De entrada Y obligatoriamente Enseñarle a los niños Esto Por ejemplo En Florida hace poco En tercer grado Querían empezar A enseñarle esto A los niños Mira Deja a los niños En el momento Que ellos tengan esa duda Ellos te van a preguntar Y los padres Para eso estamos Para eso Yo parí Para eso Yo estoy criando a mis hijos Y yo estoy Y yo estoy Para eso Porque la escuela Tiene que Que quizás Meterse en eso Cuando yo estoy ¿Me entiendes? Yo le puedo aclarar A mi hijo Y guiarlo La cosa es Que no todo padre Siendo tú como mamá No todo padre Pero mira Mira Voy a La confianza Con su padre Para ir a preguntarle ¿Por qué hay padres Que sí le cierran Las puertas Para esas preguntas Correcto Entonces ¿Qué ocurre? Llegar a la escuela Y le mencionan En el tema Al nene Al nene al lado O tal vez A la maestra Que sí tienen Esa confianza Que no tienen La maestra El amiguito La tablet También Busca en internet En google En youtube Voy a hablar De mi experiencia Que tuve con Con mi nena Este Yo tengo una amiga Que Nelly Si lo estás viendo Te amo bebé Esto es para ti Nelly Verdad Mi baby Anyway Pues este Mi amiga Cuando vivía Aquí en Puerto Rico Pues Mi nena y yo Compartíamos mucho Con ella Se iba mucho Vivíamos mucho De su casa Y pues Nelly Tenía una novia ¿Me entiendes? So Era constante Que Adriana Las veía ¿Me entiendes? Ya se están dando cariño No es que se están grajeteando Pero es obvio Que son una relación Y llegó un momento Donde ella me hizo El acercamiento Y me dijo Mami Se me está pegando Lo tuyo Dios mío Rania Bring your dragon Anyway Este Pues ella me hizo El acercamiento Y me dijo Mami Yo tengo una duda Te estoy diciendo Que mi nena me dijo Esto como con 7 años Y me dijo Este Nelly Y su nena Como que son novias Y yo le dije Sí Y ella estaba bien confundida Y me dice Pero Como que Es que me han dicho Como que eso No se supone Como que ¿Me entiendes? Excuse me Y yo le dije a ella O sea Le expliqué El approach Que hice Hasta Hacia Esa pregunta Que me hizo mi nena Fue Ella está enamorada ¿Me entiendes? Y el amor Es amor Es amor No tiene límites Es la realidad Y ellas son dos personas Que se aman ¿Me entiendes? Y tienen una relación Y eso es una relación Independientemente Sea un hombre con un hombre Una mujer con una mujer Si se aman Tienen el derecho A tener una relación Y a toda esta Ella después me dijo Que ella pensaba Que estaba enamorada De una amiga de ella Y yo le dije a ella Eh O sea Lo que implicase A lo que ella me explicó Fue como que Yo le dije a ella Es que hay amores distintos No porque tú ames A una amiga tuya Es que estás enamorada No necesariamente Estás enamorada Quizás la amas mucho La aprecias mucho Y como que Yo pienso que eso es algo Que no debes Preocuparte ahora mismo Como que mediante Tú vayas creciendo Tú vas a descubrir Qué es lo que realmente A ti te gusta ¿Me entiendes? Pero no es Es una etapa Un proceso Claro Yo pienso que De por sí El ser humano Es bien curioso Ante la sexualidad ¿Me entiendes? Ante todo Tú le prohíbes Algo al ser humano Y el ser humano Lo quiere hacer Exactamente No te tires del carro ¿Qué tú vas a hacer? Adriana tenía como 7 años Tenía como 7 años Ella con 5 años También me hizo una pregunta así ¿Me entiendes? Entonces yo no Yo no le dije a ella Como que no fue un hate comment Ni nada Simplemente le dije a ella Como que mira Esto es algo que existe Es algo normal Que vas a ver Más de una vez En tu vida Ahora En la parte que yo Defino a los niños Tú no tienes que Implicarle a los niños En buscar su identidad Ahora ¿Me entiendes? Porque es una Es una etapa Donde tú sufres Muchos cambios Y es como que sí Sé libre Sé tú Pero hay cosas de ti Que tú no tienes que Definir ahora mismo Ahora voy a contestar La pregunta que me hizo Framili Que ella me preguntó Agüita 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 Sí, sí Agüita Agüita El agua milagrosa Agüa mineral Los minerales Que tiene Mira Ella me preguntó Que desde cuando Yo me identificaba Desde Yo Voy a decirles Que yo tengo pensamiento Yo siempre fui El nene flamboyant De mi escuela De mi casa Mi hermana No es femenina At all Como que ella no es De pintarse la uña De arreglarse el pelo De maquillarse Mi mamá sí So Yo me disfrutaba Todo ese De esto de mi mamá Y yo dije Ok Pero yo veo que los otros Nenes No tienen los mismos gustos No dicen las mismas cosas Que yo digo Mis papás No me están diciendo nada Que yo soy diferente A las demás gente So Whatever I don't care Si me decían Mira Hay veces que está siendo Bien amanerado Te lo decían Como que En tal lugar Funana dijo Que tú estabas siendo Bien amanerado Y yo Yo tuve una maestra Que le dije a mi mamá Y tú entendías Lo que eso significaba Como que tú entendías Que tu comportamiento Ellos nunca me dijeron Que eso está mal Ajá ¿Me entiendes? Y me dijeron Mira Pero resaltaron eso De tu personalidad Me resaltaron El fact De que había gente Diciendo que yo Era amanerado Y yo Ese fue la primera vez Que como que Te diste cuenta Que me sentí enfrentado Que había algo Diferente Te cuestionaste Como que Wow ¿Dónde estoy parado? Exactamente Y dije It's true It's true There's something different Than everybody ¿Me entiendes? Es algo diferente Que otro A todo el mundo Los subtítulos ¿Nunca te sentiste Cohibido? O sea Cuando te mencionaban Esas cosas así Nunca como que No En mi casa En mi casa Dejate de ser No En mi casa Mis dos papás Son bien open minded Qué bueno Te voy a decir una cosa No todo el mundo Tiene ese privilegio Ellos no crecieron Siendo open minded Ellos después Y Throughout the years Han abierto muchos Más sus mentes Pero Desde pequeños Mi hermana y yo Hemos tenido Todo tipo de conversaciones En la mesa de comer Qué bueno Ellos siempre decidieron Que la cena Era el momento De Hablar las cosas Tienen dudas Vamos a hablar Nos vamos a reunir Como familia No había ningún momento De que ¿Me entiendes? No hay una persona De la familia Estamos aquí los cuatro Vamos a hablar ¿Cuál es la duda? Brutal Una de las cosas Que Y tenían la respuesta De papi Y la respuesta de mami ¿Me entiendes? No tengo solamente Una perspectiva Ajá Él estaba hablando Eso con Tatiana Que Admiro mucho Como tu mamá Y como sea En tu casa Y tu papá Trabajaron O sea Tus padres Sí ¿Sabes? El punto de tu aceptación Y literalmente La relación Tan brutal Que tú tienes Con tus papás O sea Literalmente Yo creo que tu mamá Es tu mejor amiga Los dos son mis mejores amigos Yo les puedo decir A ellos Todo Eso está increíble Esa es hermosa Y ahí Eso es Mi safe zone ¿Me entiendes? Yo Me encuentro en cualquier papelón En cualquier Circunstancia Que yo no sé qué hacer Yo sé que yo puedo hablar Con papi o con mami Y los dos me van a dar Unas perspectivas Que yo voy a entender Y que voy a decir Ok Entiendo tu punto de vista Entiendo tu punto de vista Y ahora yo voy a hacer esto ¿Entiendes? O sea De un principio ¿Qué les dijiste? Desde siempre Desde que les dijiste Mami Soy así O Ellos te apoyaron Te apoyaron Mi momento de papelón Fue como en sexto grado En séptimo Que un muchacho Me estaba jodiendo Con cojones Y pues yo se lo dije A mis papás Como que Ya yo no quería lidiar Con este tipo Ya yo estoy encabronado Pero Este tipo me sigue diciendo Pato todo el tiempo Me estaba En sexto grado Me estaba buleando Pero buleando Feo Feo Y yo le dije Mira Este tipo me sigue diciendo Pato No puedo más Y mami en el carro Estábamos con mi hermana Mi hermana está al frente Yo me quedaba En casa de mi abuela Y mi madre me lo buscaba Y después me iba a ir a mi casa Pues Mi hermana está al frente Y yo estoy atrás Y mi madre me dice ¿Pero te gustan los nenes? Fresh Guau Y yo no Y te lo decía Y tú dijiste que no No Bueno Pregunta directa Tú dijiste no por miedo Exacto Yo no Yo contesté como que no No Seba Tú puedes decir Lo que me hiciste los otros días Como que las preguntas Que te hizo tu mamá Cuando tú le dejaste saber Como que mami Te mira Y te hacía un sexo Ajá Entonces tú fuiste Quien hiciste el approach Con ella Y que odias tenías Pues entonces Yo estaba como en Sexto, séptimo por ahí Cuando ya Definitivamente le dijiste Cuando hablé con ellos Porque pasó este papelón Y este papelón es que yo les digo Pero es increíble Porque eras un niño Sí Pero yo tenía claro Lo que a mí me gustaba Pero ya se va a saber Claro Porque todo el mundo en la escuela Tenía novia Todo el mundo Desde cuarto grado están Ay este es mi noviecita Este es mi noviecita Yo no quiero estar con ninguna pendeja Es que hay pescado Es que hay pescado Es que hay pescado Porque me va a dar ¿Dónde están Estos cabrones Exacto Yo dije Uy, pantalón de educación física Mucho se mueve Yo estoy mirando para allá Y dónde está ¿Me entiendes? Se va mirándolo el cipel ahí Y yo siempre tuve Yo siempre tuve amigas nenas Desde siempre Yo siempre tengo amigas nenas Entonces ella va Con novio Y yo así ¿Qué hago ahora? ¿Me entiendes? ¿Y dónde está mi machito? Es que hay tantas Porque yo estoy más chido Y yo me sentía bien normal De que alguien me va a llegar ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá cuando tú? Cuando yo le digo Cuando llegamos a la casa Que ella me dice Pues vamos a hablar con tu papá Porque por lo que pasó Que se dio qué Y yo Pues papi es un poco más serio Él no es rudo Pero él es más serio ¿Entiendes? Y entonces yo le dije Él me dijo que fue lo que pasó Y yo le expliqué Que este tipo me está buleando Y él me dice Ok Yo te voy a hacer una pregunta Y quiero que me digas la verdad Y yo Este señor está serio Y yo Fuck Y él me dice ¿Te gustan los hombres? Y yo ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! Pero con él No podía ¿Me entiendes? Como que a él A mami se lo dije que no Porque yo no la estaba viendo Ella está guiando por el carajo Pero él me está preguntando De frente ¿Me entiendes? Se estoy poniendo aquí Dime la verdad Completito Que ya él sabe Que yo le voy a decir que sí Como yo le voy a decir que no sí Y él sabe la respuesta ¿Me entiendes? Y entonces Cuando yo le digo Sí, me gustan los tipos Que se digo que estoy llorando Y él me dice Lo único que yo quiero que tú sepas Es que yo Nosotros queremos que tú seas feliz Lo más importante para nosotros Es que tú seas feliz Si tú vas a ser feliz con un hombre Sé feliz con un hombre Porque a mí no me importa Con la persona que tú seas feliz Y mi mamá empezó a llorar Y yo dije Dios mío Esta señora No puede bregar Ella dijo No, ella no quiere Ella no está aceptando Ah, tú pensaste que no la estaba aceptando Yo dije Ella está en denial Ella está en denial Y de momento ella me dice Mira Yo no estoy llorando Porque yo no acepto esto Yo estoy llorando porque Yo no sé cómo la gente de afuera Va a recibir esto Y hay un montón de gente Que le hace tanto daño A la gente que es homosexual Y ahí yo entendí su perspectiva ¿Entiendes? Ella se puso como mamá Ella no se puso como mi amiga Como mi pana Que diablo, qué bueno Que ella te acepta Estaba preocupada por tu Porque quiere proteger Exactamente Ella sabía seguridad Por tu seguridad Ella lo vio desde ese punto Como que diablo Ahora me tengo que preocupar Porque no te hagan nada Porque puñeta Pero lo que te dijo tu mamá Cuando te dijo Como que si tú estabas cómodo Sí, ella me dijo Que si yo quería ir al psicólogo Para saber si yo estaba Claro con todo ¿Y fuiste? Sí, yo fui al psicólogo Of course Y yo hablé con el psicólogo Y yo le dije Mira, yo estoy claro Yo sé lo que yo quiero Yo no tengo Ningún tipo de De dudas Aquí Yo quiero saber Cómo decírselo a ellos Cómo hacer el approach ¿Me entiendes? Ok Porque ya yo le quiero decir For sure Que esto es lo que hay forever Claro Ok Porque ella tiene esa aceptación ¿Me entiendes? Y ese apoyo en tu casa Que es lo más importante para ti Y yo siempre estuve buscando La manera de decirlo Exacto Tú siempre buscas el momento Y el momento nunca va a llegar Nunca va a haber un momento perfecto ¿En algún momento trataste De irte por la norma? De decir como que No, nunca ¿No sé tú para qué mostrarles de eso? No, nunca ¿Siempre te sentiste cómodo Con tu orientación? ¿Estabas claro? Cuando dudé en que No quería como que O cuando dudé Ir por la norma Ahí fue que dije no Ok Yo no voy a ser Sí Yo dije yo En ese momento Probable O sea En mi mente Está pasando lo de Ricky Martin At the same time Que estaba pasando eso O sea Yo dije yo no voy a ser Como este tipo Que estuvo hasta bien viejo ¿Me entiendes? Y mi madre Ama a Ricky Martin Ella es Number one fan Ricky Hello Ricky te amamos Oye Hashtag Ricky We love you ¿Me entiendes? Yo dije Espérate un momento Mi mãe ama a este tipo Que es pato Ella es fan de él Hace mil años Y él acaba de decir Que es pato Y ella no le molestó Porque le va a molestar Porque le va a molestar Que su hijo Que ella parió No tan solo eso Y digo que Sebastián es una de las personas Más seguras Que yo conozco Ever Transmite eso Y pienso Que se basa mucho En ¿Saben? En el household Yo pienso exactamente Lo mismo Porque Si El confidence Lo construyes en tu casa Claro Obviamente Yo me pongo Una ropa bien random Muchas veces Que yo salgo de mi casa Y donde tengo el confidence Cuando mi pai me dice Como que Ya lo te ves cabrón O si ese señor me dice Esa ropa no está Buena Un saludito A los padres de Seb Oye Espérame Quiero interrumpir Y quiero hacer Un brindis Por los padres de Seb Porque son los padres Que este mundo necesita Yes Por más padres como ustedes Por más padres como ustedes Ellos van a bailar Este podcast ¿Verdad? Mami está excited De que yo estoy aquí Mira pero Pero Ahí es donde viene mi pregunta Ahí es donde viene mi pregunta Una de las que realicé Durante mi investigación Fue Estas percepciones O sea las percepciones Que tienen las personas Consigo mismas Las personas que se están Están buscando su identidad Podrían ser distintas Debido a su entorno Y la aceptación en su casa Y ahí es donde realmente Viene esa respuesta Exactamente Yo pienso que incluso Hay muchos jóvenes Y muchas personas adultas Que no ¿Me entiendes? Que siguen la norma Como dice Meli Por el hecho de que su entorno No es capaz De aceptar Este Quienes son ¿Me entiendes? Y también por el hecho De que Quizás hay niños Que a veces yo pienso Que ni lo son ¿Me entiendes? Pero quizás son afeminados Lo que llamamos afeminados Hay muchos hombres afeminados Que no son homosexuales Que ya mismo Vamos a hablar de eso No es lo mismo O sea masculinidad Y feminidad No tiene que ver Con tu orientación sexual ¿Me entiendes? Y muchas veces Hay mujeres que son machuas Y no son lesbianas Exacto Y las catalogan Les ponen este label De que Ay tú eres lesbiana Eres una bucha Eres una bucha A los ojos de la gente Eres una bucha Y hay personas Que se inclinan Hacia ese pensamiento Y hacen esa ¿Me entiendes? Esa transición De que bueno Pues me lo voy a creer De verdad Y quizás ni lo son ¿Me entiendes? So Es bien importante Que tú como persona Te reconozcas ¿Me entiendes? Antes de buscar En otros lados Porque tú puedes ser Mal orientado Por las cosas Que tú dijiste En ese momento Pero no te sentías De esa misma manera Mañana ¿Me entiendes? Y la persona que te ayudó Te orientó Con lo que tú le dijiste Ese día Y tú no eres la misma persona Todos los días Yo voy a decir también Un ejemplo Este Hay un podcast Por ejemplo Que hablamos de treason Y yo creo que yo Mencioné algo Como que Ah sí Dos nenas Que se yo Whatever Por ejemplo Y mi mamá me dijo Ah Ahora como que Tú eres lesbiana Y tú eres bisexual Pero la cosa es Que mi mamá Pues sí Ella creció En una casa ¿Verdad? Donde la norma Es hombre Mujer Bien conservadora Bien conservadora O sea yo tengo Yo tengo un montón De sobrinos Un montón De ¿Me entiendes? Exacto Solo 15 hijos Entonces Entonces la cosa es Que yo también veo Que ella se tira por la línea Ah pero ¿Qué van a pensar Mis amigas? Ese es el papelón Porque tú tienes que pensar En lo que va a pensar Tu vecina Tu abuela Tu hermana No te pagan los billes No te pagan los billes Ellos no duermen contigo ¿Quién se acuesta En tu cama por la noche? Ellos no te pagaron Y mira para el pecho Con todos tus papelones Tú Exacto No has nadie Cuando tienes un problema ¿A quién tú llamas? A ellos No creo Tú te resuelves ¿Tú sabes qué pasa? Que ahí Yo creo que realmente El debate real En estos momentos En el mundo Es El que es un hombre Y que es una mujer Sí Correctamente ¿Entiendes? Y en algo así Aunque muchos se ofendan O sea No quiero faltarle el respeto A nadie En mi opinión personal Eh Yo lo llevo Quizás yo lo llevo A un nivel bien Científico Digamos Más allá de científico Natural ¿Me entiendes? Una cosa es tu identidad Pero otra cosa Es tu Desconstruir ¿Me entiendes? O sea Cambiar la perspectiva De lo que es un hombre La ciencia La ciencia Y lo que es una mujer Yo no pienso Que el tú ponerte taco Este El tú tener un traje El tú tener maquillaje Te hace una mujer ¿Me entiendes? Ser una mujer Para mí Va más allá De tu apariencia Incluso ¿Me entiendes? Realmente Eres una mujer Porque tienes un sistema reproductor ¿Me entiendes? Porque tu cuerpo Tus hormonas Tus neuronas Incluso Trabajan totalmente Distintas A la de un hombre Y hemos tenido Un debate bien fuerte Toda esta semana Gente O sea Toda esta semana Toda esta semana No solo aquí Con otras personas De ese tema Y hay muchas personas Que simplemente No lo entienden Por ejemplo Yo estoy hablando Con Vicky De esto Y discúlpeme Yo tengo Muchas amistades Que son trans Igual Lo respeto Lo amo La amo ¿Sabes? Respeto con quien se identifican Pero ¿Sabes? No eres una mujer ¿Me entiendes? Una cosa O sea Tú te estás basando En el sistema reproductor No es solo eso Eso es lo que yo le he dicho Ella se está basando O sea Esa opinión es como Comparar una mujer Biológica Con una mujer transgénero En lo biológico Porque ella está hablando Del sistema reproductor De la menstruación De las tetas No me le des La espalda a la cámara Ay perdona Aunque me estés hablando Las personas que toman hormonas Por ejemplo Las mujeres trans Este Si su grasa corporal Se va a localizar En distintos sitios Al igual que una mujer Hay muchas facciones Se van a suavizar ¿Me entiendes? Porque obviamente Estás produciendo Menos testosteronas Que Mi pregunta es En ¿Dónde está la comparación De ¿Por qué tú no eres una mujer? Y yo sí Esa es mi pregunta ¿Hacia quién es tu pregunta? Hacia ella Porque una mujer Como tú natural Born And raised As a woman Es una mujer Y no una mujer transgénero Porque hay cosas Que yo Por más que quiera No puedo cambiar ¿Me entiendes? Físicamente Hay cosas que Yo simplemente Por más hormonas que tome No puedo cambiar ¿Me entiendes? Y mi sistema reproductor Es ¿Sabes? Es un gran role play En esto ¿Me entiendes? Aunque tú seas Un hombre trans No quiere decir Que tú no puedes tener hijo Pero tú puedes tener hijo Porque tú eres una mujer ¿Me entiendes? Biológicamente Eres una mujer ¿Me entiendes? Aunque ya Ya tú has hecho Tu transición Y si socialmente Yo me identifico Como una mujer Pero quizás Eso está bien ¿Me entiendes? Porque tú Eres ¿Me entiendes? Te identificas ¿Me entiendes? Como una mujer Mira yo me siento una mujer Incluso hice mi research Y descubrí Que hay personas Como tal Digamos Te voy a poner el ejemplo Que hacen la transición Exacto Que hacen la transición Muchas personas Esto ha sido investigado Esto es real Gente Yo me quedé bien sorprendida Este Por ejemplo Sebastián dice Me dice como que Pero es que Yo estoy en un cuerpo Que no No es mío Porque yo me siento una mujer Y Se ha logrado evidenciar Que hay hombres Al igual que mujeres Que su cerebro Trabaja como el sexo Opuesto Pero entonces Te me estás contradiciendo Está bien Pero aunque tú Aunque tú Tengas esa percepción De ti mismo Y tú te identifiques De esa manera Tú no puedes cambiarlo ¿Me entiendes? No puedes cambiar La fisiología Exacto Yo entonces No le pondría un label Exacto Yo no pondría un label De mujer hombre Eso es lo que estábamos Yo dije Se han dispersado Demasiados labels Yes Uno aquí Uno aquí Uno aquí Yo me identifico Con este Eso crea más división Exactamente Las personas que son transgénero A mí a veces Como que Y la realidad Es que Maybe es por ignorancia Porque no he pasado Por la misma situación Se me hace un poco Difícil entender Como que ¿Cuál es el bochorno? O el evitar De decir Que tú eres Una persona trans ¿Me entiendes? Lo que yo pienso Es que Gracias por decir eso O sea Puede entrar El aspecto Obviamente Yo estoy muy consciente Que existe la homofobia Que existe como que El discrimen Hacia ellos O hay gente Que le tiene asco O que no lo valida O que no lo valida Yo simplemente digo Como que Tú nunca vas Ustedes como mujeres straight Nunca van a un date Y dicen Ay hola ¿Qué tal? Mi nombre es Tatiana Y soy straight Claro Full Yo no voy a un date Todo el mismo Y digo Mira este Hola Mi nombre es Sebastian Y soy gay Ricky no va a un lugar Y dice Hola Mi nombre es Ricky Y soy straight Yo no tengo que tener Un stamp En la frente Diciendo Mira yo soy chance Ahora Si nosotros vamos A move forward Al factor Que es bien importante Que es el sexo Porque la otra persona No sabe en este momento Que tú Siendo una mujer trans No tienes lo que tiene una mujer O tú siendo un hombre trans No tienes lo que tiene un hombre Tú tienes que hablarlo Porque no es lo mismo Que yo te diga Que yo soy dura En relación sexual A que yo soy trans ¿Me entiendes? Exacto Claro Porque es completamente diferente Estamos envolviéndonos En otra cosa Que no es un intercambio de energía Interpersonal Claro Estamos fornicando Intimando literal Hello Yo me estoy esperando Por ejemplo Yo siendo un hombre heterosexual Saliendo con una mujer Que es trans Yo me estoy esperando Yo no sé que es trans Que yo me estoy esperando Que ella tenga un toto La Clara Correcto Sorry Yo espero que tú tengas un toto O que su toto funcione Como un toto Exacto No quiero decir original Pero un toto biológico ¿Me entiendes? Pero tú Tú dices piqui Tú dices piqui Y entonces Por ejemplo Ella lo que dice Como no se pueden venir Las trans Que se hacen No, pero no solamente venir Es que O sea Por lo que yo he entendido Y yo he visto también Entrevistas de personas Que son Mujeres trans ¿Verdad? Que se han hecho La operación De cambio de sexo Número uno Tienes un montón Esa área ahí Es bien sensitiva Porque tienes un montón De cigarrillos Pero tú no te vas a hacer La operación Se la va a hacer Esa persona No, no Yo sé Yo no estoy criticando Ya está hablando De la experiencia Como tal sexual Cuando llegas Al acto De tener tal vez Relaciones sexuales Con un hombre Que Tú dices que lo tiene que decir Tiene que dejar que decir Porque aunque sigue siendo Yo pienso que sería bien Respetuoso decirlo Porque Yo pienso que sí Porque es una realidad Aunque es una vagina Que es artificial O es Reconstruida O lo que sea No funciona No se lubrica De la misma manera Que una vagina Naturalmente No funciona de la misma manera Exacto O sea No realmente A los hombres Muchos hombres No les importa Si se viene la mujer O no ¿Me entienden? No es el aspecto De venir Oye Perdóname Perdóname Si tú eres Un hombre Y tú no sabes Si con la tiba Que tú estás chingando Se viene Eres fatal Y si tienes duda Pero Y todo el negativo De verdad Que vete para el planeta Pero que no tiene que ver Con lo de ver Pero que no funciona De la misma manera Pero a lo que yo me refiero Es que ¿Me entiendes? Incluso O sea Ahí es lo que yo digo Como que ser mujer Va más allá De lo que la sociedad No ha impuesto Que es ser mujer Como que tienes que ser Femenina Tienes que ser Digamos Sumisa ¿Me entiendes? Pero estamos rompiendo Ese estereotipo Va a tomar tiempo Más tiempo Pero estamos rompiendo Es que ella está ¿Me entiendes? Literalmente está roto Es la realidad Pero a lo que me refiero es Yo como mujer ¿Me entiendes? Paso unas cosas ¿Me entiendes? Que el hombre no pasa Pero todas estas cosas Son fisiológicas Eso es lo que yo estoy diciendo Tú lo estás comparando Del nivel fisiológico Son fisiológicas Está bien Seba Pero a lo que me refiero Ahí Tu percepción Es lo que ¿Me entiendes? Lo que tú entiendes De ti mismo Y lo que tú quieres proyectar Pero hay realidades Entre líneas Que nadie Puede cambiar Nadie puede cambiar ¿Me entiendes? Y hay ciertas líneas Que yo entiendo Que para que este mundo Pueda respetarse Entre todo el mundo Y pueda avanzar Y progresar Hay líneas que se tienen que respetar Mira, vamos a quitar En las oficinas médicas Vamos a quitar eso Del label de femenino Masculino ¿Cuál es tu sistema reproductor? Y ya Y ya Pero yo también pienso que Es que es femenino O masculino ¿Me entiendes? Yo pienso también Que el significado de mujer No es uno Que es este ¿Cómo se dice? Bien abstracto O bien definido Por ejemplo Una mujer puede decir Ah, yo puedo decir No, porque una mujer trans No menstrua Ni el No menstrua No menstrua Perdón No menstrua Ni este Ni se me funciona Ni yacula de la misma manera Ni tiene Nada Ni tiene la posibilidad De parir Exacto Pero al mismo tiempo Yo no puedo decir Que eso se basa Esa es la definición De una mujer Por eso Exactamente Porque sabes que hay mujeres Que nacieron biológicamente mujer Y no menstrua Claro que sí Y hay mujeres que no pueden Que son infertiles Exactamente Pero esas son condiciones Sí, pero las hay Y no las hacen menos mujeres Entonces tú estás haciendo Estás haciendo decepciones En unos casos específicos Pues entonces estás Eh Dividiendo demasiado No, dividiendo demasiado Lo que tú vas a pensar ¿Me entiendes? Para mí no hay como Algo súper definido En esa No son infertiles Pueden tener hijos Se pueden Estás categorizando Que la mujer es la mujer Que puede hacer Todas esas cosas Las cosas que la sociedad Dijo que la mujer Tiene que hacer Exactamente Tienes que parir No, no me estoy basando En tu rol ¿Me entiendes? Como mujer ¿Me entiendes? Estoy dejando claro Que la realidad The natural way of things ¿Me entiendes? Pero who said That was the natural way of things Porque por eso solo somos El mismo ser humano Por eso solo existe Un bicho Y una vagina O sea, ella se está yendo Por la línea De literalmente tú tener Un toto O un pipí Pero no necesariamente Tu toto tiene que funcionar No tiene O sea, no funcionar Perdón No tienes que parir Ni tener que menstruar O tiene la polea rota ¿Me entiendes? Ella se está basando Porque la persona nazca Y tenga o un pipí O una vagina Claro, claro Como que yo Yo en mi pensar Es que Esa es una línea Que simplemente no You shouldn't touch ¿Me entiendes? Porque al final del día Es algo que Nadie tiene poder sobre eso ¿Me entiendes? Pero es que entonces Te me estás Contradiciendo O sea, tu sexo de nacimiento No define quién eres tú Como persona No, estoy diciendo Que te define Y estoy diciendo los géneros No estoy diciendo No estoy hablando de géneros Estoy hablando de que Una cosa Vamos a volver al principio Una cosa es tu identidad ¿Me entiendes? Otra cosa es tu sexo ¿Me entiendes? Tú dices que el sexo Nunca se puede cambiar Porque tú Nunca como mujer Vas a poder tener un picho No, me entiendes Es que al final Meli Aunque tú hagas una transición ¿Me entiendes? Hay cosas Una persona transgénero Hay cosas que simplemente No van a cambiar ¿Me entiendes? Porque estás Estás engañando a tu cuerpo Pero es que me estás diciendo Que estás aceptando Pero no lo puedes decir engaño Me estás diciendo Me estás diciendo Que estás aceptando Que el hombre Se identifique como mujer Pero tú entiendes Que no es mujer O sea ¿Me entiendes lo que te digo? Ok, pregunta, pregunta A ver qué ustedes piensan Es tarjetita Que ya estoy loca Por hacer una Ay, no No se vayan por el control El ser con las tarjetitas Por favor Le dio calor Le dio calor Tengo que ser pipí ¿Qué? Ay, santo Lo siento Eso está complicado Eso está complicado En el podcast No se hace pipí Era invitado Y Exacto No We don't have pee breaks Los invitados A hacer ciertas cosas You don't have pee breaks El ser de este trans Que lo pusieron a competir Olimpiadas con mujeres Nadando Y le pasó el rolo A todas A todas las nenas Para mí Yo estoy en desacuerdo Yo estoy totalmente en desacuerdo Pero es que ¿Por qué estás en desacuerdo? Yo no estoy en desacuerdo ¿Sabes por qué? Porque si tú eres una atleta Porque estás partiendo Espérate Tú eres mujer Básicamente Tú eres mujer Tú puedes competir En la categoría de mujeres Eso es lo que tú estás diciendo Ajá O sea ¿Qué tú piensas de eso? Porque él barrió a todas Ok Pues Ganó ¿Me entiendes? Lo que pasa es que La fisiología de él Aunque se esté tomando hormonas Porque al final del día Se le ha estado Sí Déjame terminar Déjame terminar La fisiología de él Sigue siendo un hombre Tú te estás metiendo hormonas Y hay cosas que cambian Obviamente Busqué información Y son cambios secundarios Pero Al mismo tiempo Tú tienes O sea Tu fisiología Sigue siendo un hombre Pero es que En ese sentido Ustedes están en desacuerdo Porque esto es una competencia De mujeres En el que está Participando Una mujer trans Pero Hubo hace par de años Como hace Tres o cuatro años Fácil Porque me acuerdo yo Estar discutiendo Este tema Con otras personas En el que Un hombre trans Estaba compitiendo En una competencia O sea Estaba en una competencia No, no de belleza Era de Alzar Pesos Alterofilia Alterofilia Eso Y O sea El tipo Literalmente O sea Eran todos hombres Y era el único trans Hombre Era el único trans Y le ganó A todos Por pela Entonces Es lo que te digo Es tu capacidad Atlética Es tu capacidad La capacidad Atlética Va mucho más allá De ser hombre Pero es que hay una mujer Que le puede partir Las nolas a un hombre Eso es lo que te estoy diciendo Porque hay un equipo De baloncestos Femenino y masculino Si simplemente Tú estás buscando Jugadores buenos Yo le parto las nolas A Ricky Mucho ¿Tú crees que En vez de estar dividido Entre si Estas personas trans Pueden estar En el resto de mujeres O en el equipo de hombres Deberían hacer todo Un equipo Hombre y mujer Es que yo pienso Que no debería dividirse La capacidad atlética De una persona Porque si tú eres Hombre o mujer Y corres A cien millas por hora No tiene nada que ver Que seas Hombre o mujer O que cargas Bolas o vaginas No tiene nada que ver Pero ahí entra también Que como que El hombre no pasa Por las mismas cosas O sea Muchas veces El hombre toma Vamos a decir Puede ser un trabajo Y al hombre Le van a dar el trabajo Más fácil Que a una mujer Estamos enterando De aguas profundas Si eso pasa Que hay muchas veces Que por el machismo El sexismo O en lo que sea Le dan más oportunidades A los hombres Entonces para mí Me hacen bien orgullosa Que yo como mujer Y fui la primera mujer Pilota Vamos a decir Piloto Piloto Pilota Porque soy mujer Y soy pilota 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 El lenguaje So nada El punto es Que entonces Me hacen algo sentido Lo que tú estás diciendo También Pero también me hace sentido El que haya una categoría De mujer Y otra categoría De hombre Porque la realidad Es que no nos dan Las mismas oportunidades Está bien Pero estamos hablando Ahora mismo De una De la categoría De deportes Por ejemplo Pero vámonos más allá La misma oportunidad De ir a una escuela De deportes Que tiene el tipo Tú tienes la misma capacidad De pagar el entrenador Que está pagando el tipo No siempre A Serena Williams No le dijeron Tú no puedes ser una bichota Porque eres una nena Pero Serena Williams Vas a entrenar Como una caballota Pero discúlpame Pero Serena Williams En una entrevista dijo Yo no voy a competir Con un hombre Porque su Como te digo Debido a su testosterona ¿Me entiendes? Su fuerza Evidentemente Es mucho mayor a la mía ¿Me entiendes? Y Serena Williams Es una caballota Y ella dijo Muy bien en una entrevista Yo no me voy a competir Con un hombre Pero esa es su decisión Muchas mujeres Han partido a hombres Pero pongan Ok En una pelea de boxeo ¿Vas a poner a un hombre Y a una mujer también? Si tú Si tú te matriculaste En boxeo Y tú sabes Que estás compitiendo De ciento de libras Yo no estoy de acuerdo Si te toca hombre o mujer Pero ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque el hombre Es mucho más fuerte Los dos pesan Los dos pesan La misma La misma Vámonos más allá El certamen De Miss Universe Donde participó Miss España Ángela Ponce Vámonos más allá Ella era un hombre Ese tema Lo hablamos hace Completamente hecha Y yo sé que tú No estás de acuerdo Y yo no estoy de acuerdo Ok Ok Pero es un hombre Completamente convertido En mujer ¿Ganó o no ganó? No ganó Le dieron Me pareció Llegó lejos Llegó lejos No quiero que nadie se moleste No quiero que nadie se moleste Me pareció innecesario Que resaltaran Su participación en el certamen Porque si le estás tratando Como una mujer normal Como todas las demás Porque le estás dando Una participación especial Y un special mention Pienso igual Para decir Ay Dios mío Es la primera mujer trans En mis universos No lo tienes que decir Porque ya lo pusiste En todos los periódicos De todos los países A Dios y por haber Entonces te pregunto Te pregunto ¿Qué tú entiendes Que es una mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Por eso digo que La definición de una mujer No es No Pues entonces te pregunto ¿Qué es una mujer? ¿Por qué? No es definido Pues que es una mujer No es exactamente esto Independientemente Independientemente El término mujer Es una construcción social Que lo acabamos de hablar Cuando comenzamos Está bien Entonces tú no puedes Eso es una construcción sexual No, no, no Yo te estoy diciendo Son dos cosas totalmente Exactamente La construcción social aquí es El factor de lo que es la mujer ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Y por qué se le llama la mujer? ¿Qué tú entiendes Que es una mujer? Olvídate del rol Olvídate Pero es que nos estamos yendo Dame un break Cuando tú ves una mujer ¿Por qué tú identificas Que ella es una mujer? ¿Cómo la identificas Como mujer? Pero es que nosotros Cuando miran a mujeres Porque tiene teta Lo que pasa es que Nosotros viven Hay mujeres que no tienen teta Hay mujeres que no tienen teta Está bien Pero es que tú no le estás viendo Tú no le estás viendo la vagina Tú no le estás viendo la vagina A una mujer cuando tú la ves A un hombre tú puedes decir Es hombre porque tú le ves el bicho Tú le ves el canto del pantalón Pero es que tú puedes ver Olvídate del pantalón Olvídate del pantalón Esa pelicota Esa pelicota baby Es como dice Pero es como dice Seba Lo que es un mujer O es hombre Es una construcción social Es una construcción social Al final del día Un hombre decidió O una mujer decidió Que una vulva es de una mujer Pero hay que entender algo Al final del día Lo que te diferencia Es como tú naciste Tú naciste con un toto Tú naciste con un bicho Ahí está ya No pare más Pero ¿por qué tú difieres Ricky? Bueno porque cuando te hagan La prueba de sangre ¿Qué va a salir? Tú eres hombre o tú eres mujer Ya está Pero es que en la prueba de sangre Tú pones ahí En la prueba de sangre Cuando tú te van a hacer Cualquier análisis médico Tú pones ahí Hombre o mujer No, no, no Cuando te hacen la prueba Con el ADN Sale si eres hombre o mujer Ok Estamos hablando O estar de la misma perspectiva Tatiana que es biológicamente ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Biológicamente tú nunca cambias Hay una realidad Mira Yo quiero hacer un paréntesis Si yo no voy al baño Ahora mismo Yo les quiero decir a ustedes Que aquí mismo debajo de esta mesa Yo voy a orinar Porque yo me estoy orinando Seba No lo puedes aguantar Mira que esto está caliente Pero yo regreso calientita Pero ya casi estamos terminando Y cuando tú vayas a orinar Te vas a sentar No, de verdad Cuando tú vayas a orinar ¿Te vas a sentar O vas a estar parado? No, yo me voy a parado Un poquito rápido Tiempo Dale, dale Se va, dale, dale Y volvemos No se coge break By the way No se coge break Ok Aquí es lo que Lo que Vengo a Cuidado con la cámara Que no se mueva la cámara Que no se mueva Que no se mueva Anyway Aquí es lo que vengo Aquí es lo que vengo Los corazones En la narga Sorry, sorry, Junior Yo no voy a tener que bregar Con este Con esa laguna Yo desde ahora voy a decir Que este podcast Si todavía estás viendo Posiblemente dure Como una hora y media Pero gracias por llegar hasta aquí Sí, en verdad Gracias Ha llegado lejos Sigue con el subscribe King, King Alicent La campanita Big booty ass Bitch Small tower Estoy orgullosa de ti Sigue Pero mira Gente Yo estoy contada Después cuando venga Seba Pues voy Voy a seguir hablando Vuelvo y digo Hay que entender algo Gente ¿Me entiendes? Existen Dos sexos Yes ¿Me entiendes? Y lamentablemente A nuestra suerte Esos sexos Tienen un cambio Fisiológico Y Neurológico ¿Me entiendes? Si hay gente Que va a estar fuera de la norma De la norma ¿Me entiendes? Pero es que la norma Pero dame un break Yeli Dame un break Dame un break Estamos hablando De que Como dije ahorita Si hay gente Que sufre cambios Neurológicos Si hay gente Que no se siente Que está en su cuerpo Pero hay una realidad Que tú no puedes pelear Y no me puedes decir a mí Ahora mismo Que ser mujer Es porque ahora Yo luzco de esta manera No Lamentablemente no Estás destruyendo el hecho De lo que es ser Una mujer ¿Me entiendes? No tiene que ver Solo de que Puedas parir o no Tiene ovario Tiene útero ¿Me entiendes? Y tiene unos cambios Fisiológicos en ti Que ni O sea Tiene que bajar El mismo Dios propio El Dios que tú quieras El que tú entiendas Que es tu Dios O whatever Lo que tú quieras El universo Tiene que bajar Solo esa persona A cambiar eso ¿Me entiendes? So Si puedo entender El hecho de que Es tu vida Yo te la hago O sea Es tu vida Este Tú tienes todo el derecho De identificarte De la manera que tú quieras De tener la percepción O sea Cada quien Tiene el derecho De tener la percepción Que tú decidas It's fine ¿Me entiendes? Y pienso que Estas personas Sí tienen que ser Validadas Pero no O sea No me puedes Destruir Lo que es Una mujer ¿Me entiendes? Ok Yo te voy a decir algo Yo pienso que no voy a destruirlo Yo tengo Yo no voy a decir Yo no voy a decir Donde yo trabajo Pero Yo tengo hombres Que tienen mamas Tienen mamas Salen teta Pero es un hombre Está bien Pero biológicamente Le salieron las mamas No es que se las hizo Ni nada Está bien Pero vale Que hay mujeres Que sale barba Exacto Pero ese es un problema Hormonal Estamos hablando De ya problemas médicos ¿Me entiendes? It is not the same ¿Me entiendes? Y eso es todo Pero hay gente Que nace así Exactamente Ahí está Ahí está Estamos hablando De que hay gente Que sí nace así Pero Como las mujeres No deben tener barba La mujer quiere ir Al ginecólogo Y le dice Mira Me está saliendo Una barba cabrona Cada dos semanas Tengo más barba Que mi esposo ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Me entiendes? El seguro médico Cubre el laser Hay gente Que nace así Hay mujeres Que nacen así Hay hombres Que nacen Con lo que ella Estaba diciendo Con mamas Tú no puedes hacer nada Decirle a tu médico Tengo teta Entonces tengo teta Soy mujer Pero esa loquita Es que las tetas No son las que te hacen mujer Pero son hormonas Si esa persona Tenía muchas más hormonas Femeninas Que masculinas Eso hace que esa persona Sea una mujer Porque tenía más hormonas Porque es una difusión hormonal ¿Me entiendes? Porque el hombre Tiene una manera natural De funcionar Framel ¿Me entiendes? ¿Tú sabes lo que yo encuentro? Por eso son condiciones médicas ¿Me entiendes? Y se tratan Pero entonces Tatiana Sí Ok Correcto Correcto La pregunta A este ¿Por qué es el hecho De que puedes reproducir Porque el género Porque el género O un pene O un pene Eso es Lamentablemente Estas son las dos opciones Que existen Y al igual que todo El reino animal Pero no es lamentable Es buenísimo Que hayan esas dos opciones Mira Tengo una pregunta Pero por eso Aunque tú te cambies De 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 sexo De sexo ¿Me entiendes? O ¿Me entiendes? Tú te estés sufriendo De cambios secundarios ¿Me entiendes? Es algo que tú vas a tomar Por vida Por vida Porque no es el estado natural De tu cuerpo Pero la pregunta es ¿Quién eres tú Para decirle a esa otra mujer? O sea ¿Por qué tú te sientes Más mujer Que esa otra mujer? Que no Que no nació mujer Esa es mi pregunta Porque Hay dos cosas Que lo dividen Hay cosas que son hechos Y hay cosas que son percepción Sí, pero eso no te hace más mujer Y el percepción Y el hecho Está bien Pero Soy mujer ¿Me entiendes? Sí, pero tu contestación Debe ser No me hace más mujer Simplemente Hay diferencia Entre él y yo Porque Perdón Ella Esta mujer transexual Y yo Porque esta mujer transexual Tiene una fisiológica Natural ¿Me entiendes? Ella se siente como una mujer No te hace menos mujer Igual que una mujer Que no puede menstruar ¿Menstruar? Menstruar Menstruar Ni reproducirse No es menos mujer Simplemente Somos mujeres diferentes Pero hay que recargar Que hay una diferencia ¿Me entiendes? Claro Eso es lo que yo creo Que tú estás tratando de decir Pero no puedes No se puede decir Que eso te hace más mujer No puedes decir Que no es mujer Exacto Maybe Entendí tu pregunta Tú te percibes como una mujer Maybe Yo entendí tu pregunta Ahora Tú estás hablando De una mujer Que acaba de hacer Su transición completamente Y ya está completamente Transitioned Es una mujer entera Y tú estás diciendo Que su vagina No es igual que la tuya Es que Es que no es igual Es que no es igual Pero ese es el factor De por qué no es mujer Porque su vagina No es igual que la de ella Para mí Sigue siendo una mujer Si esa persona Se siente como una mujer Ahora Ahora Hay diferencias Y eso es Una realidad Que es lo que creo Que está tratando de decir Tatiana Que es una realidad Hay una diferencia Entre mi vagina Porque yo nací De esta manera Exacto Y usted Pues se reconstruyó De esa manera Y respeto el hecho Incluso Como te digo Valido mucho el hecho Incluso De que Formen familia Estoy súper de acuerdo Con eso ¿Me entiendes? Pero no estoy de acuerdo Con que cambies el sustantivo ¿Me entiendes? Eh Ahí es que llegamos No estoy de acuerdo Con que cambies el sustantivo Y quieras Y quieras Desboronar ¿Me entiendes? Lo que A lo más simple Es una mujer Pero eso es un sustantivo ¿Me entiendes? Pero también el vocabulario De decir desboronar Para mí No es justo Decir desboronar Cuando para esa persona Esa no es la perspectiva De esa persona Esa persona no está desboronando ¿Me estás diciendo? Que entonces Si una persona trans Viene y se te presenta Eh Mira Este Tatiana Yo soy rosa Este Soy mujer Soy No para que sepa Yo soy rosa Este Y Nada Brutal Y a los días Tú te enteras Que esta persona es trans Tú dices Pero Es que tú eres un hombre Exactamente No voy a decir No voy a decir Eres un hombre ¿Por qué la invalidas De esa manera No la estoy invalidando Estoy llamándote Por la realidad Eres una mujer Trans ¿Me entiendes? Pero es que No es tu derecho Decirle a esa persona Tú eres una mujer trans Si la persona no te dijo De entrada Que es trans Es como si tú me dijeras Después que me viste Tres días Mira tú no me dijiste Que tú eras gay Pero es que ¿Qué te importa eso a ti? ¿Y en qué influye Mi relación contigo? Ok O que yo te dijera O que yo te dijera Ah Tatiana Pero tú eres heterosexual Exacto Ajá Pero es que no No va O sea A lo que me refiero es No No tiene que ver Con que yo veo un problema ¿Me entiendes? Sino que al momento Incluso de estas personas Pedir ser validadas Ante el mundo entero ¿Me entiendes? Crean Un reguero cabrón ¿Me entiendes? Porque le estás diciendo a otra persona Yo soy una mujer ¿Me entiendes? Entonces Todas estas personas te dicen Pero es que espérate ¿Me entiendes? Científicamente ¿Me entiendes? Y naturalmente Esto es una mujer Olvídate de los roles Porque los roles Van a variar Según la cultura Según las creencias Según tu crianza Que no tiene que ver Con tu sexo Nada No tiene nada que ver Con tu sexo Hay diversas culturas Que tienen Géneros El género O sea El término de género Lo tienen Lo perciben De una manera Totalmente distinta Pero es que ahí Nos vamos entonces El label es ¿Verdad? Sexo El label es mujer Hombre Entonces Vamos a ir Entonces El género Género masculino Género femenino Ahí son dos cosas diferentes ¿Me entiendes? Yo pienso Entonces estás usando el label El label incorrecto El label que tienes que utilizar No es mujer Es fémina Fémina O masculino Pues no me digas Con eso tú puedes lidiar más ¿Por qué? Exactamente Porque hay un video que vi Explicando varios videos Que vi Explicando esto Está el sexo femenino Está el sexo masculino Correcto Ahora está Lo que llaman Feminidad Y masculinidad Que se encuentran Entre esas dos cosas ¿Me entiendes? El cual It is not the same ¿Me entiendes? Hay personas Que no van de la mano No van de la mano ¿Me entiendes? Y son cosas que pueden ser relativas Pueden variar ¿Me entiendes? Pero estas dos cosas Aún están ahí Y tú no las puedes Por eso Pues por eso Te estabas Pienso yo que te estabas expresando De la manera incorrecta Puede ser No me tomen a mano Y yo le había dicho a Tatiana Que muchas veces La gente utiliza El lenguaje incorrecto Correcto Cuando se van a dirigir A este tema O a cualquier tema Relacionado con la comunidad Y no está mal Y es normal Porque es un tema Que nadie habla Por eso Que se tiene que hablar Abiertamente ¿Me entiendes? Incluso Y es un tema bien confuso También Tiene muchas variantes Tiene muchas ramas Tiene muchas maneras De llamarlo O sea Mucha información Incluso yo Investigando Todo esto Cambié mucho Mi pensar ¿Me entiendes? Exacto Cuando uno aprende Cuando uno aprende Claro Es importante La educación sobre este tema Y también Tener una conversación En tu casa Sea con tus amigos Sea con tus padres Sea con tus hijos Con quien sea Es importante Por eso Lo que estamos hablando Ahorita De la educación Que por ejemplo Mucha gente Y fue bien controversial En Puerto Rico Cuando la Perspectiva de género La educación Con perspectiva de género Entró en En tema ¿Por qué Yo no le puedo enseñar A un niño De tercer grado Que existen Dos novios Dos novias Y un novio y una novia Si eso es lo que hay En el 2022 Y que siempre ha existido Siempre ha existido ¿Me entiendes? Yo no tengo problema Con esto Volvemos a decir Que es sexualizar Lo que no hay que sexualizar Porque simplemente Tú le estás diciendo Al niño Está bien que tú estés Con un nene O con una nena ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estas cosas se enseñan Cuando los niños Están creciendo Entonces si tú Te pones a pensar Tú con cinco Seis años Que te enseñen Como que Ok La familia regular Es mamá Papá Hijos Y tú creces con eso Cuando tú creces Y tú te encuentras Que dos hombres Están juntos O dos mujeres Están juntas Tu mente explota Y dices Pero es que esto No está correcto Y ese pensamiento Es el que está Ahí es que entonces Debemos de cambiar Lo que es el término De la igual familia A la constitución Reproductiva No porque una familia No tiene nada que ver Con la constitución Reproductiva No 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 Eso es lo que te digo Que entonces Familia puede ser eso Hombre hombre Mujer mujer Pero claro Está lo que está La constitución Reproductiva Que es hombre y mujer Que eso no lo podemos cambiar Lamentablemente Eso no lo podemos cambiar Claro Y gracias a Dios Existe la medicina Y ha hecho posible ¿Me entiendes? ¿Cómo es que se llama? La inseminación artificial In vitro O hace la misma adopción Los que alquilan bien Los que alquilan vientre Los que también Este Optan por la adopción Familia a familia Y familia no debería De intervenir Exacto Con que eso Pero A la misma vez Yo pienso Que Hay que seguir Este ¿Cómo te digo? Respetando ¿Me entiendes? El hecho de que De ahora se me fue la Llegaste a la palabra correcta Al final de todo Lo que se necesita Es respeto Y eso es lo que necesitamos Este Darle a nuestros hijos A los niños A todos Enrique quiero que hable Enrique quiero que hable Yo tengo una pregunta Ajá Si tú eres un hombre trans O una mujer trans Cuando te vas a hacer estudios ¿A dónde tú acudes? ¿Cómo que cuando te vas a hacer estudios? El hombre va Para hacerse el estudio De la próstata Al urologo Al urologo Y la mujer Al ginecólogo ¿Qué tú escoge entonces? Contéstalo en la tarjeta Tú sabes Contéstalo en la tarjeta Eso no es necesario Contéstalo en la tarjeta Contéstalo en la tarjeta No, no, no Porque es que Eso es bien largo No, no Te me estás yendo Te me estás yendo Si tú eres una mujer Y eres trans Yo te voy a explicar ¿A dónde tú vas? Al ginecólogo Es que nosotros no sabemos Porque ninguno de nosotros Es una mujer trans No, yo te voy a explicar Mira, hubiera deseado También, además de Seba Haber invitado Una persona trans Si alguien, ¿verdad? Está viendo el podcast Si quiere venir aquí Estás invitada Habla O sea, ilumínalos Nos encantaría Nos encantaría Ilumínalos El urólogo se especializa En el sistema reproductor femenino El urólogo se especializa El urólogo Ahora Ahora Siempre hay clínicas Para este tipo de comunidades Una mujer puede ir al urólogo Una mujer puede ir al urólogo ¿Sabías eso? Pero si eres un hombre trans ¿A dónde vas a ir? Para que te chequen la próstata ¿Vas a ir al ginecólogo? Pero es que tú siendo hombre trans No te vas a chequear la próstata El que se especializa El que se especializa en eso El que se especializa en eso Que también puede ser Un doctor generalista Que te puede chequear la próstata No tiene que ser un urólogo By the way Pues ok Te vas a chequear Como quiera la próstata ¿Y quién tiene una próstata? Un hombre Correcto Pues ya Correcto Sigue siendo un hombre Correcto Ya Yo pienso Eso no se puede debatir Eso no se puede debatir No, no, no Y ahora Y corregimos eso Y corregimos eso No es que sigue siendo un hombre Sigue siendo el género masculino Sí, es que todavía tiene una próstata Porque yo honestamente No estoy seguro ¿Quién tiene una próstata? Los hombres Pero aunque tú hagas Si tú haces la transición Es género masculino Es género masculino Eso es lo que habría que investigar Esa es una gran pregunta Por favor Contéste en los comentarios Lo que pasa es que Cuando tú haces la transición Una mujer trans Como que cuando tú haces esa transición Te quedas con tu próstata Tú te quedas con tu próstata Por lo menos Los testículos Yo entiendo que la mujer No puede hacer sus pene Los testículos te los sacan exactamente La mujer no se puede poner un pene Periodo Pero los hombres que se cambian a mujer Simplemente le quitan los testículos No sé si le quitan la próstata Porque no tengo detalles He visto como que de la próstata So Si tú te haces mujer Si tú te haces mujer Entonces te hackeas en el mundo Te quitas las bolas Y ya no tengo próstata So, ¿no me va a dar cáncer De la próstata? No, no, no Bueno, no te puede dar cáncer En un sitio que no tienes No, no, pero yo creo Que se quedan con la próstata I'm not sure ¿Te hackeas con la próstata? No, no estoy segura Cuando te hacen el sexo No puedo contestar la pregunta Porque no estoy segura Pues sigue siendo un hombre A todas estas Tú no estás seguro Tú estás seguro Que se queda con la próstata Pero es que a ti no te quitan Escúchame Se queda con la próstata Se queda con la próstata Lo que tú ves Claro Es lo que te digo Son cambios secundarios Lo que tú ves Exactamente Por tanto Tu próstata, Ricardo Está ahí ¿Verdad? Pues sigue siendo un hombre Sigue siendo Un hombre Mira Yo también quiero hablar Sigue siendo un género Sigue siendo masculino Sigue siendo Pertenece al género masculino Pero ahí es Pero si te identificas como mujer Te identificas como mujer Pero a alguien A llegar al urolólogo Vestido de mujer Exactamente Estamos maquillados Como una persona Exactamente No tengo ningún tipo De problema con eso Porque ropa es ropa Apariencia es apariencia Pero sigue siendo Masculina A eso es lo que yo quiero Correcto A eso es lo que yo quiero llegar Sí, no, no Y yo estoy de acuerdo contigo Lo que pasa es que Estabas utilizando La palabra incorrecta Me estabas tratando De hacer entender Que un hombre Que se cambia de mujer No es mujer No estoy diciendo Que no es mujer Estoy diciendo Que hay ciertas cosas O sea, no va a ser Un cambio completo ¿Me entiendes? Correcto Bueno, eso está claro Porque son hormonas Y el día en que tú Dejen de tomar las hormonas Tu cuerpo Aunque tenga efectos Va a regresar A su anatomía natural Tu cuerpo va a tener Efectos permanentes Pero algunos van a ser temporales ¿Me entiendes? Y algunos vas a tener Que continuar Lo de por vida Exacto Y a esto es lo que yo Me refiero Yo no tengo Ningún tipo de problema Con la comunidad trans Lo respeto Lo adoro Exacto Pienso que es válido Que tú vivas tu vida Pienso que ¿Me entiendes? Que se te tiene que respetar ¿Me entiendes? Pero hay ciertas cosas Que tú no puedes Desconstruir Creo que es así Es que no puedes Tampar El sol Con su mano Hay cosas Que tú no puedes cambiar Y pienso Que muchas personas En el mundo Tienen esta controversia Con esta comunidad Por el hecho De que ¿Me entiendes? Ahora que dice eso Quiero decir algo rápido Cuando hay cosas que ¿Me entiendes? Evidentemente Son naturales ¿Me entiendes? Y vuelvo y digo Si eres trans Está bien que seas trans No hay ningún problema El problema es Que lo quieras ver Lo quieras hacer ver Como que I am this now You are That way now Porque así te percibes Así te ves Pero hay cosas en ti Que tienes que aceptar Que they're never gonna change ¿Pero por qué lo tienes que aceptar? Es que yo digo ¿Por qué lo tienes que aceptar? Porque tienes que llegar a ese punto Si tú conoces una mujer trans Por ejemplo A ti que O sea Y las conozco Ok Si conoces una mujer trans Y a ti por ejemplo Que no te gustan las mujeres Y esa persona nunca en la vida Te dice que es trans Tú la vas a tratar toda la vida Como una mujer Correcto Si yo pienso que Aquí entra ¿Por qué tendríamos que llegar a este punto? Una mujer trans Con quien único Tendría que percibirse Como una mujer trans Es como una persona Con quien vaya a chingar Eso es lo que te digo Aquí entra el aspecto De a quién carajol Le importa Eso es lo que digo Porque por ejemplo Yo no sé que Tú no lo vas a saber Yo estoy saliendo con este muchacho Yo estoy saliendo con este muchacho Que es trans Por ejemplo Yo no sé que es trans Hasta que Vamos a chingar Que él me dice Mira No solamente es eso Quiero que sepa esto Seba Yo tengo una vagina Seba Ahora te digo Ahora te digo ¿Te lo chingarías? Que yo estaba esperando Ya nosotros Ya nosotros Tenemos una energía De esta manera Yo no A mí no me gustan las totas ¿Me entiendes? Mira la cámara Yo no tengo interés Por un todo En este momento Ya nosotros hicimos Un buen intercambio de energía ¿Me entiendes? Y de momento Por eso Por eso Que lo tuyo Que lo tuyo No es meramente físico Tu orientación sexual No es meramente física No porque para mí Chingar es un Un intercambio de energía ¿Me entiendes? Es por la conexión Es solamente una Para yo chingar contigo Eso es lo que voy Como que a ti Jelly pues no te atrae Porque tú la ves mujer Por ejemplo Ajá Pero si Por ejemplo Ves a Ricardo Carla No te estoy diciendo nada Pero si ves a Ricardo Es un hombre Te atrae Pero vamos a decir Que Ricardo es trans Y tiene una vagina Pero ella te ha atrajo Es un hombre trans Te ha atrajo como un hombre ¿Qué pasa ahí Cuando tú llegas entonces A ese acto Que dices Diablo Tienes vagina Pero me gustaste de entrada Me gusta tu vibra Ahí si ves que tienes vagina Tú dices No Y si yo me bajo el pantalón Y tengo una chocha ¿Qué tú haces? Es que yo me estoy esperando Un bicho ¿Me entiendes? Si no es un gusto ¿No es un gusto? Hubo una conexión Exactamente Es una conexión Y no va a ser sexual Pero yo estoy esperando Un bicho Yo no estoy esperando Que tú te bajes el pantalón Y tengas un todo ¿Me entiendes? Te molestaría Me sentiría confundido En ese momento Ok Diferente No cometerías el acto No cometerías el acto No, at the moment Porque estoy engañado O sea, yo no me estoy esperando eso Pero si te digo Mira, no me la chupes Chúpame el culo Está El fact es que Ya tienes un toto ¿Me entiendes? Ya ahí Fue un turn off para mí Porque Claro Porque te gusta el bicho Porque es que es un engaño También Exactamente Entonces yo me puse Bien bellaca Porque estoy pensando Un día La voy a Un nene Y de momento Y el loco Y cuando se baja el pantalón No hay nada ¿Qué hago yo? Ahora Exacto ¿Qué hago yo? Porque yo estaba buscando un huevo Mira, pero así mismo hay Eso es otra opción Pero tiene que ser después En otro vibe ¿Me entiendes? Y que ya tú me has dicho Porque si tú me dices Mira, yo soy un hombre trans Yo no tengo un bicho La clara No llegarías a este momento No, si el tipo me dice Si hay una conexión Si él me dice Yo me voy a poner un strap on Y tú Yo te voy a chingar Ya O sea, si se pone un strap on Esa es otra escena Tú me lo dijiste And I approved ¿Me entiendes? Yo Se hablaron las cosas Pero entonces Tú no estarías pensando Que te estás chingando A una mujer No, no, no Tú no te ves como una mujer para mí Bueno, pero si yo sigo Sigo siendo así Físicamente Pero en verdad Tengo un chocho Me lo, me lo, me lo Sí, pero es que Lo que yo estoy viendo Me lo hackeé Lo que yo estoy viendo Que no es tu huevo Se ve como hombre ¿Me entiendes? Ok Y cuando tú estás bellaquiendo Todo está aquí arriba Yes, exacto Si tú me estás diciendo Un bicho que no es real I don't give a shit Si tú te ves como un tipo Que me está gustando ¿Me entiendes? Exacto Eres un tipo Eso sería bastante interesante Comencemos por el hecho Pero volvemos Tienes que decirlo antes Que no serán las mujeres Igual le pasa a los hombres Hay veces que nos están chingando Y nos sentimos un carajo Ajá Pero en verdad Todo está aquí como tú dices Yo pienso que todo está en hablarlo Claramente En la comunicación Claramente Si tú me dices Mira Esto es lo que está pasando Por ejemplo Tú eres un tipo Que lo tiene pequeño Y está bien bueno Y tú sabes que a mí me gustan Los bichos gigantes Ajá Entonces tú me dices Mira Está en la que hay Está en la que hay Lo que tenemos de mercancía Es esto Pues yo sé con lo que yo voy a agregar ¿Me entiendes? Seba, pero te gustan gigantes Me fascinan gigantes Seba Y te tengo una pregunta Pero no A Seba le gustan aterradores Mira Seba Y te tengo una pregunta ¿En algún momento Te ha atraído una mujer? ¿Te ha gustado una mujer? Él lo dijo Never Cállate Pero atracción Sexually Exacto Atracción y sexo Distinto No Te has sentido atraído Yo nunca había pensado Déjame chingármela Estoy viendo a esta tip Y quiero chingármela ¿Me entiendes? Sí puedo decir Esa tipa está bien buena Tiene unas tetas cabronas Tiene un cuerpo cabrón Pero no es lo mismo Mirar la belleza Que tú decir Yo puedo decirte Tienes unas tetas hermosas Y no por eso quiere decir Que quiero chingar contigo ¿Me entiendes? Gracias lo sé Y si viene una mujer Que está bien dura Y te dice Yo te quiero mamar el bicho ¿Tú te dejas que te mamar el bicho? Volvemos Depende el intercambio de energía Que haya en ese momento Porque yo Eso es lo que yo estoy buscando Ah no A ver que ella usa eso Sí pero si tú estás en una barra Que se yo Te atrajo como que Ya lo que es bien bonita Que se yo que Y ella te dice Pero lo que te quiere decir Es que no se trata de ser Bien bonita o no Si él está en una barra Y hay algo de ella Sea bonita Sea su personalidad Sea lo que ella está diciendo Sea la manera en que se mueve Lo que tiene vestido Él siente una atracción Y una conexión con ella Pues puede ser Que las cosas Se la trajo A él Se va a decir Bueno pues está bien No me he dicho Pero es una mujer Ok ok Dame break Quiero contestar algo Yo no soy O sea Dale 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 De lo De lo No hable todavía No hable Taljetita 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 Dale dale Misery Contrólate papi Que riqui La pollina La barra La barra La nena Dale Dime otra vez La barra La nena Bien linda Que si yo Papá Está ricota Está ricota Y te dice Te quiero Te lo quiero mamar Te lo quiero mamar Usualmente cuando yo voy a estar con un tipo Yo sé el que hace ese tipo de approach Oh shit Ok So cuando otra persona lo hace Siendo una mujer En this time Es como que Bien shocking Porque uno It shocks me Porque yo me veo bien pato Desde un avión O sea Nadie pensaría Ella tiene el fetish De que Yo sé lo que no mamar Esa es la cosa ¿Me entiendes? Eso es ser queer Porque yo soy una persona Bien sexual Exactamente Y ella dice Ah no es que me encanta Que sea así bien pato No ¿Aceptarías o...? Depende del vibe Que tú me des Volvemos Pero si te doy un vibe positivo Pero le está diciendo Que te atrajo ¿Qué harías? Exacto Probablemente me la chingue Ok gracias Contesto Ay que pregunta Llegamos Llegamos No es algo que luego Cuando el jefe No es como que yo me levanto Y digo Y me quiero chingar una tita Y después Dale dale Talentita A los tines Porque se vaya Y a contacto Que se vaya a contacto ¿Qué es? No te joderías No porque volvemos Estábamos chingando Estábamos No te joderías No es un big deal No sería un big deal Chingue con una mujer Ok No es un big deal Y le pregunto Y le pregunto A los tines Pero una pregunta Que pueda Este participante Porque él quiere Hacer la tarjetita Dale pero es una pregunta Que él probablemente Pueda contestar Dale Yo las puedo contestar Todas yo si bien inteligente Muy bien Tengo que hablar Con mi sirvienta Para que me peine mejor Este pelo Porque me está picando Así mismo Yo trabajé Con un muchacho Trans también Y él dijo Carla Así mismo O sea cuando Ya vamos de camino De que mira Yo soy trans Para que sepa Y se va mami Muertos De la chica Si hay muchos Que se van Gracias Pero mira Pero le quiero preguntar Baby le gusta Que se le emburren De la experiencia De la experiencia Mérate Ricky Dale Dale No voy a hacer ninguna taleta Dale Estoy puesta Dale Be me more wild Junior Tráeme más vino Cabro Dale 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 Dios mío la pregunta Ahora tienen prisa Pero ahorita No me dejaban hablar Dale A que sea la pregunta Lo voy a hacer por ti Dale Alguna vez Han sentido atracción Por el sexo contrario En este caso Un seba Puede ser el sexo contrario O el mismo sexo Contestado ¿Qué pasó? Pero es que eso es El sexo contrario Por el mismo sexo Yo voy a decir que sí El sexo contrario El sexo contrario O sea tú Porque tú eres strange Pero él del mismo sexo Porque él es homosexual O whatever Como sea que tú te identifiques sexualmente Perdón Por asumir Yo voy a empezar En su caso Ya yo tengo la respuesta Del mismo sexo Ya yo tengo la respuesta Ya yo tengo la respuesta Del mismo sexo Tú dices Del mismo sexo En este caso Seba por el sexo contrario Ya yo tengo la respuesta Que yo creo que se las dije también Yo he sentido atracción Por el mismo sexo Pero como les dije Lo escribiste pero ok Sí, lo escribí Sí Yo he sentido Hay un niño Hay un carajito Despierto No sé quién es Zumba, zumba Nada Yo he sentido atracción Por el mismo sexo Pero como les dije En algún momento Pero o sea No saben Pero se ven como hombre O sea Pero yo sé que es una mujer Pero tiene este flow De nene Tiene el pelo cortito Lo que estaba yo hablando Que si te ves como un hombre Y tienes un estrapón ¿Qué me importa Que seas una mujer? Porque estamos chingando Yo no estoy diciendo Que me voy a casar contigo Yo me voy a casar contigo Porque a mí me pasó lo mismo En que era una nena Que parecía y lucía Como un nene Y sí sentía atracción por ella Pero yo estaba consciente Que era una nena Pero yo no sé Si llegásemos Entonces Llegar al acto sexual Exactamente Yo no sé si yo chuparía Esa tetita O lambería ese totito Pero si no sabes Porque no intentas ¿Me entiendes? Tú no sabes si la comida no te gusta Si no la pruebas Ok, ok Con una sola persona O sea, ella y yo Con esa relación Quizás Estuviera como una adyuntiva Pero en algún momento Hablamos de treason Y si pues surgiera Un treason de dos mujeres Y un hombre Pues ahí Por la experimental Que se yo Es que es mucho más La experiencia es mucho más fácil Si son dos mujeres Y un hombre Claro Y es más difícil Pero yo con una mujer Sola Yo creo que no me veo Pero sabes que Yo aún así pienso Que solamente Porque entonces Yo tuve esta atracción O yo llegué a hacer esto Yo no me consideraría Bueno, si me gustó Pues me gustó Y ahí sí Pero si es que se da a cabo Y no me encantó O realmente No repetiría la experiencia O te gustó con cojones Pero that's it O pero exacto Ya Yo pienso que eso No te hace una persona Bisexual O homosexual Tú no tienes que Identificarte con ningún label Por explorar O por hacer cosas Que te gustan Porque al final del día La sexualidad Es bien divertida Odio los labels Los odio Tú puedes ¿Qué es lo normal? Chingar hombre con mujer ¿Qué hace con el mundo? Mira, quiero decirles Otro aspecto Pero después que ustedes Contamos Dale, Jelly, dale, Jelly Jelly, Carla Jelly, Carla Jelly, yo sé que sí No, yo puse que no O sea, yo puse que no Pero, pero Pero que yo creo Que yo se lo comenté a usted En alguna ocasión Yo Las pocas veces que he visto porno Porque en verdad yo No me encanta el porno Pero A mí me gusta mucho El porno de mujeres A mí no me gusta A mí también estoy de acuerdo No me gusta el porno De hombre y mujer A mí tampoco ¿Te gusta el porno de lesbiana? A mí también A mí también Yo veo eso más ¿Por algún factor específico? Porque es más bellaco Porque Es más sexy Por ejemplo A mí me parece Es menos fake Es más guillito Es más suavecito Es más No sé Delicado Hombre Y qué sé yo Como que yo pienso Que sexualmente Me gusta el sexo fuerte Pero cuando lo veo en porno Es como que Opto por La quieres matar O le quieres dar clases Es bien interesante Porque a mí me encanta Ver a un tipo comiéndose un toto En porno ¿Me entiendes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Oh my God Un tipo comiéndose un toto Me voy Y yo Quiero que él se me posó Se va a casar conmigo Pero, pero O sea Yo como que veo Si veo porno de mujeres Como que yo pienso Y yo digo Como que bella Me encanta Me prende Pero yo no quiero estar ahí O sea Yo no quiero ser parte de eso Pero me gusta verlo A mí me gusta que me lo metan ¿Entiendes? A mí no Yo no Sabes Eso es lo que hay Sí Yo no sé Yo no sé Porque a mí Me excita bastante Ver el porno Ver estas tetas súper Ricas Bellas Son nalgotas O sea Y el tipo Que la cámara A la que enfoca esas tetitas Y yo digo ¡Wow! Pero entonces Si me las ponen a mí de frente Yo voy a decir Espérate Sí, no Nada que ver ¿Verdad? Como que es bien raro Es bien raro Carla, Carla Carla, dale tú No, nada que ver O sea He visto nenas Así mismo que se ven Que Se ven de nene Exacto, sí Que son buchitas Y son súper bellas Y como que Ya entregué lindas O sea Pero no sientes atracción Pero no te atrae aro Aro Mira pues yo Pero creo que es más bien Pensar en ese Como que Lo que has comido Un montón de comida Se me está cayendo el pelo Se me está cayendo el pelo Con este tema Ah, pero eso Eso sería magnífico Pero Oye, él tiene un plancito Por ahí Honestamente Yo puse que sí Con un corazón negro Con un corazón negro Claro que sí Yo puse que sí Y Sí Me he besado a mujeres Pienso que incluso Besar mujeres Es mucho más sensual Que besar a un hombre Yo nunca he hecho eso Honestamente sí He tenido varias experiencias Hace cinco estrellas Te la doy Besar, besar Besan bonito Besan bello ¿Qué han besado con una mujer? Tres puntos Pero mira Sí, sí, sí Le estaba contando a la nena Que tuvo una experiencia Con una muchacha Que Baby, si me estás viendo Perdóname Pero Eres tú Eres tú Eres tú, mi amor Este Hice un súper click Con esta muchacha La muchacha Hermosa O sea Como que Le estaba diciendo Incluso a mi Kiki Que hasta el sol de hoy Como que no he tenido Un click así Con un hombre De hecho La nena me encantó No digamos hombre o mujer Con otra persona De todas las personas Con quien tú has estado Nunca he tenido Ese mismo Energy Con otra persona Abajo del patriarcado Anyway Exacto Tuve una conexión Bien fuerte Con esa muchacha Ella me encantó Yo la encanté Y incluso Le especificé A esta gente Que Le especificaste Le especificé A esta gente Que En este sentido Pues ella era Incluso más femenina Que yo O sea Yo era como que La más maculina La más maculina Maculina Oye La más Pero entonces No llegaste a nada Con ella Porque no tenía Un pene O no te atrevías Honestamente Me causó mucho terror Me causó mucho terror ¿Pero por qué? Porque me puso a mí en duda Me entiendo Actualarte Exacto Sentimientos Exacto Y yo dije Diablo Realmente Incluso pensé en el sexo Como que En verdad Como que la nena es bella Me puedo besar con ella Todo el día Pero Este Mami A mí me encanta el bicho Ok Entonces si hay una Una mujer Trans Que tiene tetitas Se ve súper rica Ahí en En ropita Bien linda Y tiene un bicho Oh my god Estuvieras con ella ¿Estás igual a las she-mans? Oh Mira y otra cosa Otra cosa es Que es bien fácil Como nosotras Mujeres Decir Ah si me atrajo Una mujer Pero Hazle la misma pregunta O un hombre Estraite Victoria es que yo te amo Con toda mi vida Eso yo siempre me pregunté Toda mi vida Porque los tipos dicen Ah yo veo porno de lesbian Y cuando las tipos Le preguntan a los tipos Y no dicen que ven porno de gay No no solamente eso Hay hombres que están locos Por explorar con otros hombres ¿Qué es que lo hacen? Son hombres estraites Oye me quedan bien Se tiran con sus amigos Después de jugar de baloncesto Que tú no odias Que tú no odias Porque se emborrachan Y yo le puedo preguntar a Angelic Y sabes que nadie lo dice Angelic Como se ve Victoria Y yo le puedo decir Victoria es preciosa Yo odio cuando yo le pregunto A mis amigos Tengo un amigo By the way Que él sabe quién es Que yo le digo ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Oye me ¿Sabes quién eres? Oye me Mira este muchacho se ve bonito Es que a mí me gustan las mujeres Tú sabes que Es que yo no puedo opinar No puedo opinar ¿Sabes qué? Si puedes opinar Porque tú sabes Si alguien es lindo o es feo Exacto Cada quien tiene su estandarte belleza Y no tiene que ver con tu sexualidad Gracias Porque yo no te estoy preguntando Mira Este chamaco ¿Te lo tirarías? Exacto ¿Tú sabes a quién nos tiraríamos? ¿A quién? A Yuni ¡Yuri hay que ver! ¡Yuri hay que ver!